Yo. ¿Qué pasa? ¿Has visto qué día es hoy? Miércoles de ceniza, tío. Pero no el miércoles de ceniza que yo os quiero. ¿Por qué? Porque no hay ensayos desfilando por la calle. Buah. No hay libretos haciéndose. O todavía sin hacerse. Lo único positivo es que estamos hoy en un sitio en condiciones, ¿no? En un sitio en condiciones, hombre. Tú lo dices por la infraestructura del último local que estuvimos con Bienve, ¿no? Y además se hace aquí el silencio. No hay botellero de fondo. La anonave de Virgen de los Reyes. Hombre, aquí dan ganas de hablar piano, tío. Sí. Y de hablar ligando, ¿eh? Y el tambor un poquito más destemplado que todo el mundo. Y cerradito. Ahí va. Muy bien medido, ¿eh? Sí. Y solo, mucho solo de trompeta. Solo de trompeta. Eso habrá que pedir refuerzo, ¿eh? Sí. Yo no estoy preparado. Pues nada. Creo que es hora de empezar con otro episodio, ¿no? Vengamos al lío. Yo soy Alejandro Blanco. Yo, Miquel García. Y yo, Emilio Muñoz Serna. Y esto es... El ensayo. Bueno, Miquel. Hoy tenemos que dar las gracias a otra banda más por abrirnos las puertas de su casa. Sí. ¿Dónde estamos hoy? Hoy estamos en el local de la magnífica agrupación de la Redención. Redención, tío. Nos ha abierto sus puertas. Qué fuerza suena en esa palabra, ¿eh? Redención. Digo. Toda una destitución. Él y las personas que la conforman, que siempre han sido una gran familia, ¿verdad? Sí. Porque hoy estamos con uno de los grandes, otra leyenda, que además es muy joven. Uno de nuestros ídolos. Y hoy tenemos un problema, bueno, lo vamos a saludar ya, Emilio, muy buenas. Hola, muy buenas. Hoy tenemos un problema, tío, y es que no sabíamos cómo meterle mano a este episodio, porque ¿tú cuántas marchas has podido hacer? ¿Mil? No sé, ¿ver una ciento y pico? Sí. No sé cuántas. Qué locura. No llevo la cuenta. Casi 100 han sido la pandemia, ¿no? Vamos a tirar de Wikipedia, junto con Mena, Pedro y Abel Moreno. Pueden ser de los más productivos. Es que estamos hablando que Emilio, ya lo desgranaremos más adelante, ha hecho discos enteros a banda. Digo. Y eso, en la época que estamos hablando, 2001, así, no había ninguna, ni cuando eran propios autores, ¿no? Pero, además, ha creado un estilo, no sé si él se dio cuenta que él ha creado. Ha creado varios estilos. Ha creado... Porque estamos, yo creo, veo un Emilio de los 90, un Emilio de los 2000, un Emilio de los 2010, y actualmente también están haciendo cosas diferentes, o sea que... Y la forma de tocar, en fin, que hoy vamos a estar bastante entretenidos. Bueno, lo va a explicar, bueno, lo va a contar. Oye, Miquel, ¿y el episodio anterior qué? ¿Cómo fue lo de Bienve? Pues nada, aparte de que es muy largo como siempre, como se suele decir. Jope, tío. Ya esa es nuestra marca, que es muy largo. Pero muy bien, ¿no? Yo creo que incluso en el mundo cofrade, que no es de banda, pues ha gustado mucho todo lo que cuenta, porque es un análisis de la hermandad de San Gonzalo. Vamos, que yo, incluso yo, que hice el programa contigo, he estado indagando sobre cosas que contó, fotos antiguas de las imágenes, el proyecto que hubo primero de Pire con dos misterios en uno, en fin. Y cómo componía las marchas. Sí, la gente se pensaba que sabía más de música. Yo creo que todavía tiene más mérito que esas melodías salieran de esa cabeza y fuera algo totalmente con chispa, ¿no? Que no tuviera eso, más formación. Seguramente Emilio tendrá cosas de esas que contar, que nos contó cosas como que una parte de Macarena se la inventó Riquén y que era un corneta que había sobre... Que le cambió solo. La paranoia de... Tú estás montando una marcha y te dice un músico, oye, ¿y si esto lo hacemos así? Y queda más chulo de lo que tú habías hecho en tu casa. Y después, pues muchas cosas como, por ejemplo, cuando estaba la hermandad de San Gonzalo componiendo, que tenía yo un teclado, y hizo Triana Llora Tus Penas, que para mí es como una marcha que se hubiera hecho ayer, de vanguardista que es, y de los noventa. Qué bien, un episodio muy bonito. Y hoy vamos a volver a agrupación musical con uno de los grandes. Somos agrupatas, tío, ¿qué le vamos a hacer, guío? Que nos perdonen los corneteros, pero es que nosotros nos corremos por la sangre. Aunque a Emilio le gusta mucho la corneta, ¿tú usas la corneta? Es importante, ¿eh? Me encanta usar la corneta. Los agudos, siempre que sean cornetas... Bueno, es importante, ¿no? Pues sí, la uso es porque, la verdad que he tenido, creo que he tenido siempre un grupo que ha respetado muy bien las normas de la interpretación y de todo. Entonces, la verdad que llevo bastantes años poniéndola en el papel principal de la agrupación musical. Pues sí, además tu forma de usarla ha influido mucho en mí. Hablaremos de eso y de tu uso de la corneta y de muchas cosas más. ¿Y cómo estás, tío? ¿Cómo está la familia? El tema de la pandemia, ¿cómo lo lleváis? ¿Habéis tenido algún sustillo o todo bien? No, nosotros, la familia... No, yo tuve un amigo de una de... Como bien ha dicho antes Miquel y tal, una de las bandas que yo... Pues la primera banda de cornet de tambores, primera y única que he trabajado en mi vida, de Nuestra Señora del Prado de Ciudad Real, pues el jueves santo falleció un gran amigo mío por culpa de la pandemia y tal, y de allí de Ciudad Real. Y nada, pero lo que es la familia y eso no nos ha tocado ninguno, gracias a Dios. Pues suerte. Lleguen con los niños y a llevarnos bien, por lo mejor que podamos. Tú hasta tres neníos, igual que yo. Sí, bastante. De la pandemia que saca la mejor lectura posible. Has dicho que, como ha dicho antes Miquel, y no ha dicho nada, es que nosotros llevamos desde las 10 de la mañana juntos, y son ya las 11 y media, o sea que llevamos haciendo una hora y pico de podcast fuera de micro. Y la verdad que yo pagaría dinero por este tipo de charla porque se aprende un montón. Bueno, pues nada, ¿le metemos mano a esto o qué? Venga. Pero antes vamos a hacer lo que a ti te gusta. Sí, pero hoy traigo chuleta. Ya, ya, pero la chuleta te la he hecho yo. Sí, claro. Qué desastre, padecir, padecir. Yo me sé, el único teléfono que me sé de memoria es el mío. Y habría que verlo eso. Sí, tengo que pensarlo. Venga, dinos las redes sociales, anda. Pues mira, estamos en Facebook con el ensayo podcast, Twitter, Instagram, arroba el ensayo podcast, YouTube, al igual que Facebook, el ensayo podcast, y si queréis mandarnos un yo soy o cualquier tipo de sugerencia, estamos abiertos en nuestro correo, el ensayo podcast, arroba gmail.com. No, como lo he dicho, ¿eh? Sí, y con el micro un metro, pero vamos, que así se va a quedar. Pero es que eso es así. Y nada, que nos ayudáis mucho dándole a seguir, porque tenemos muchas reproducciones, pero hay que subir en seguidores, suscribiros a YouTube, que vamos a subir cositas distintas, porque ahora hay una exposición del Consejo de Banda que vamos a ir a hacer un videoblog también por allí, en plan friki. Ahora viene lo bueno. Y en fin, vamos a intentar vivir la cuarema al máximo. Pues venga, vamos al lío. Hola, soy Dios Rescate de Ginares y escucho el ensayo. Bueno, Emilio, me gustaría, como hacemos con todos los invitados, que nos traslade aquellos años de tu infancia. ¿Cómo recibía el mundo cofrade? En ti, ¿qué cofradías reías, qué te gustaba de la Semana Santa? ¿Cómo era tú de chico? A ver, pues la verdad que entré con 10 años en redención, bastante pequeño, y tengo recuerdos de antes de tocar en la banda, pero son mínimos, porque la verdad, claro, recuerdo de, por ejemplo, por cercanía, todos los años la hermandad que veía salir era Santa Genoveva, que mi padre trabajaba lunes, martes y miércoles, entonces mi madre, ella sola, me llevaba a ver salir, a ser más pequeño de los tres hermanos, pues iba con mi madre a ver Santa Genoveva todos los años salir. Y también recuerdo lo típico, ¿no? El Domingo de Ramos con tus padres, que te suben en los balcones para que puedas ver todas las que puedas ver, ¿no? Y la lanzada, Montesión, Gran Podema, Carena, que mi padre nació en la Alameda, y pues le tiraba mucho a aquella zona. ¿Familia cofrada entonces, no? Sí, sí, siempre, siempre. Radio Casé he puesto y el Domingo de Ramos. Los coleccionables del correo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Hace poco los he recibido, los que mi padre tenía, y ya los tengo conmigo y tal. Pero sí, los coleccionables, el correo, el viernes de Dolores, ¿no? De a ver todo lo que salía este año y sí, la verdad que sí, la familia cofrada. ¿Y cuántos hermanos erais? Tres. Tres hermanos. Bueno, erais y sois. Somos, somos tres hermanos. Miguel el Mayor, Antonio y yo. Ustedes habéis pertenecido a la banda, ¿no? Empezó Antonio, por un compañero del instituto, que sigue en la banda, José Martínez. ¿El Martínez? Martínez. Y claro, que Martínez sigue, Martínez lleva en la redención, no sé si 36 años, creo que lleva. Buá. Tiene que... Desde la Juncal, desde la Juncal. Entonces, claro, él fue el que le metió, le consiguieron en el instituto, y se apuntaron a la banda, el típico, ¿no? Martínez sería como el que va reclutando y los metió ya cuando mi hermano entró, ya era el primer año, creo, de redención. Sí. Y la verdad que mi hermano, pues, dejaba la cosneta dentro de cosneta, él la dejaba allí en casa de... en mi casa, ¿no? En la casa de mis padres, allí guardando el armario de mis padres, pues, allí yo la cogía a escondía y me ponía a ensayar yo solo y me encantaba, la verdad. No había nunca tocado ninguna banda, ni sabía, nada, ni tenía ese interés. José, cuando usted entra ahí ya es redención, ¿no? Sí, cuando usted entra ahí en la redención. Yo entro al año siguiente, que... de mi hermano, yo entro en febrero, además, yo estuve un mes de cosneta, nada más, y yo entré en febrero, y ya cuando pasó Semana Santa cogí la trompeta. Entraste de cosneta primero, ¿no? De hecho, puede que haya alguna foto por ahí que haya subido tú con una cosneta, ¿verdad? Además, iba en medio, al ser más pequeño de toda la banda, recuerdo que iba en medio de... había dos trombones, que eran los ricos bajos que había en la banda en aquel momento, los dos trombones, y yo iba en medio de ellos dos. Fíjate. Un máquina de trompeta que empezó con corneta y Julio empezó con trompeta, al revés. Ese es un gran espejo donde mirarse, ¿eh? Fíjate, la casualidad, ¿verdad? Qué bien. Y entonces tu acercamiento a la música desde muy chico, escuchando en el casé, ¿y cuándo te da por meterte, con 10 años has dicho, por meterte en la redención? No, fue mi madre la que realmente... mi madre es la que coge a mi hermano y le dice, ¿tú has escuchado a tu hermano tocar la corneta? Porque ¿en qué año forma la parte ya de la hermandad de redención, la pasada junca a la redención? En el 86. Y ya os acoge la hermandad de la redención y pasada en la cruz de guía, ¿no? Estamos en la cruz de guía de la redención. ¿Ya cómo es un calibre en la cruz de guía? No lo sé. Eso no lo sé. Eso era que preguntarle a Mariano o a alguien más antiguo y tal, de aquella época, incluso a Martínez. O Carmona, que también sigue tocando la banda, que también lleva 34 o 35 años. Pero ya, como tal, no te lo puedo decir. Sí sé que desde que es redención, pues sí, claro. ¿Y por qué es redención y no otra? Porque es la que se apuntó mi hermano. Yo no sabía ni de la existencia. Yo sabía que había bandas que tocaban en Semana Santa, pero no sabía ni que ensayaba y estaba totalmente... Yo jugaba al fútbol, aunque no lo parezca. Pero sí jugaba en un equipillo de barrio, lo típico, y ya eso se deja todo cuando conozco la corneta. Y ya, pues, todos los días, a las 5 de la tarde ensayaba, la hora que se ensayaba en aquellos tiempos, en el Alcampo, cuando no existía el Alcampo. Hay un vídeo también que se te ve a ti muy chico por ahí. El año 92. Ya marcando tú las marchas. Sí, sí, ese mismo año. Recuerdo, además, la primera actuación que fue en Triana. No recuerdo, porque era un pregón de algo, ¿no? Pero no lo recuerdo, claro está. Y marqué el himno con la corneta. Tenía... ¿Tenía iniciativa de primera hora? Sí, vamos, también los demás, ¿no? El niño, ¿sabes? La multípica en aquella época. De tu hermano, Antonio. Sí. Que para nosotros, como ha dicho Ale antes en la charla, es un mito, porque siempre hemos leído en algunas marchas a Antonio Muñoz Senna. Yo lo llegué a conocer cuando tocaba en Villanueva la cabalgata. Pero siempre ha sido como... Qué buen momento en aquella cabalgata de ella nueva. Esos eran los reyes de verdad. Los reyes de verdad. Además, nosotros... Eran buenas bandas, y ustedes, y va a Cigarrera, y va a Santa Queda de Villalba, con los tubos delante, en primera fila. Nosotros, además, íbamos también el día de Nochebuena. O sea, que yo... Aquellas bandas eran más una familia que... Sí, sí, sí. Además, la asociación de allí lo tiene muy bien contado. Claro, y yo recuerdo en Nochebuena de llegar, de tocar, y en Nochebuena de tocar, de llegar, ir hasta la cena con la familia, hasta con la familia, y después queda a través con la banda, y nos vamos a casa de los más mayores y tal, y allí, tú sabes, nuestra fiestecilla y demás, era como una familia aquello. Y mi hermano Antonio es que se desvincula de... Se casa, tiene su hija, y ya con trabajo y demás, pues, decide... Ya he llegado hasta aquí. Entonces, tu hermano Antonio va al tío, llega a tu casa, envenena a todo el mundo, y luego se quita al medio, ¿no? No, pero estuvo bastantes años, estuvo muchísimos años. Bueno, ¿cuándo tu formación de música? Porque Bienven nos contó, bueno, autodidacta totalmente. ¿Tú cómo lo hiciste? Mira, si os queréis reír un poco, antes yo tenía, yo jugaba al fútbol en el barrio, yo lo dejo todo, ¿no? Y mientras yo veía a mis amigos jugar abajo en la calle, o lo que sea, y yo estaba arriba con la trompeta, y el cassette que me traía a lo mejor Rafa, el antiguo director, o Mariano, me decía aquí yo, esta marcha me gustaría que la banda la tocara. Y tú cogías ese cassette y te ponías con el oído, o la trompeta, o la melódica que me dejó Mariano en su día, iba escribiendo los puntitos, ¿vale? Y eso era con 10 años. Yo recuerdo en el año 90, que fuimos la cruz de guía de la Candelaria, por ejemplo, en el año 90, lo que fue presentación al pueblo detrás del Señor de la Salud. Sí, porque eso no pudo ir. Sí, sí. Y recuerdo de tocar saeta, presentación, entonces marcha de la Guardia Civil, y todas esas ya las había hecho yo. O sea, que las había de oído a la banda, pues ya las había... Ese tipo de cosas que las hemos hecho mucho cuando empezábamos, hoy en día ya es distinto, desarrollaba mucho la discriminación de sonido a la hora de detectar, el trompeta tercera que suena por la derecha en el cassette, eso asunto. No como ahora que te vas al bajo y ya de ahí sacas todo lo que está sonando. Pero sí que es verdad también, hoy en día, en comparación, siempre estamos aprendiendo, por lo menos yo pienso eso, que siempre estamos aprendiendo. Y hoy en día te vas ya a otra clase de música a aprender y a ver cómo hacen esto y cómo pueden, por mucha composición que estudie, siempre habrá un referente. Claro. Obras de grandes compositores y te vas atrás y te sustraba. O esto parece que está de mal, o esto parece que está de tal, o esto parece que está... que es muy bueno tener siempre... Y en aquellos momentos, pues lo que teníamos era eso, la Guardia Civil, Arahl, y vámonos, y a escucharlo, y al pause, y a escribir los puntitos, y después había que explicárselo a los demás. Con 10 años, es complicado, pero bueno. Hay muchas cosas que se tocaban ahora cuando has tenido el papel original, dices, no tenía nada que ver con lo que yo había sacado. No, tampoco era muy difícil porque entonces lo que había era la voz de trompeta, la voz del trombón y la corneta cuando entraba, y poco más, que tampoco era... Referente a eso que has dicho, nos han hecho una pregunta que siempre pedimos a nuestros seguidores que nos pregunten cosillas. La oportunidad de hablar con nuestros Michael Jackson que tenemos aquí es que se veía una locura, se veía tú abajo en la calle y nos encontramos a gente como tú que son ídolos para los que hemos crecido escuchando esa música. Alejandro Sanz, nuestro Alejandro Sanz. Yo soy madre de Vanessa Martín, pero entre Vanessa y Emilio no sé yo, ¿eh? Mira, Emilio, nos pregunta Diego arroba Diego barra baja M A barra baja A barra baja L en Twitter. ¿Qué músicos te han servido de inspiración para ser el genial compositor que eres? Gracias y salud. Gracias a ti, Diego, por las palabras. Mira, el primero, yo cuando me quedo cuando me quedo alucinado con una marcha realmente, la primera marcha que me deja o que he abierto es Puente de San Bernardo. Puente de San Bernardo recuerdo una noche en casa escuchando un programa de radio, no sé qué programa era, pero mi padre, como he comentado, mi familia siempre ha sido cofrade, había una emisora en aquella época que no sé qué emisora era y recuerdo que sonó Puente de San Bernardo, no había escuchado nunca, no lo había escuchado nunca y me quedé alucinado, me quedé alucinado y entonces, pues para mí, del primero que bebo y a mucha honra además es de Manuel Rodríguez Ruiz. Por eso, cuando se hizo el 40 aniversario de Redención y tal, yo fui el que propuso que por favor que fuera con Aral porque, por ejemplo, Redención, el repertorio de Redención digamos que se basa mucho en mis marchas, pero yo tengo de donde yo bebí fue de ahí. Salud de San Bernardo se graba porque cuando me reúno con David, yo no sabía que Salud de San Bernardo había sido la primera marcha entera de Manuel, entonces como homenaje a él decidimos que sea Salud de San Bernardo porque yo quería Puente, claro está, Puente de San Bernardo me encanta pero claro, ya hablando con él pues la primera marcha que hizo Manuel Rodríguez Ruiz entera fue Salud de San Bernardo y por eso la Redención pues graba Salud de San Bernardo y también se le toca al misterio que hay muchos vídeos de fuera tocando bajo la luz de tu mirada y el gran solo de Guti y tal pero dentro de la iglesia lo primero que se le toca hace años con liras al señor es Salud de San Bernardo en homenaje general. Nunca se ha perdido el respeto tío de siempre que hablamos a Manolo Incognete y Tambor a la policía armada o sea a los bomberos no se le ha perdido el respeto tío nunca eso. Además la historia de él es muy bonita porque también él bebe en su hermandad de que estará en el misterio o sea que lo hereda también es todo paralelo. Claro nosotros llegaba un domingo de ramos y llevamos en la cruzilla de San Roque y cuando llegábamos al recorrido oficial que te tienes que salir la banda de la cruzilla se va tú vas corriendo a buscar lo que pueda la Iniesta el lunes santo exactamente igual el lunes santo hace Montero pero cuando entras te vas atrás a ver un señor para ver a Aral también vas a ver al señor pero vas a ver atrás a Aral a escuchar Aral y así pues el martes que no se tocaba pues ibas a San Benito a ver Aral o San Bernardo o Montesión que coincidían con ellos claro y cómo es cómo es esa época vamos a trasladarnos a esa cruz de guía de la redención porque antes cómo era la redención porque te va a preguntar por la hermandad pero cómo era la banda que tú te encuentras vas a apuntarte y cómo era la banda de la redención que tú te encuentras de número de gente de repertorio el primero que vio cuando llegó fue a Martínez Martínez llegó antes que el Cristo la banda que yo me encuentro cuando yo venga aquí es una familia ¿vale? somos 27 personas somos 27 nada más o sea no hay más 27 músicos con percusión dos trombones como he comentado antes y somos 27 27 que tocábamos por ejemplo la gloria de San Roque pero a la una una y pico ya estábamos en la calle viviendo la paz claro con nuestro uniforme todos juntos o sea nosotros inventamos los frikis de hoy en día y entonces pues los 27 de ahí a San Roque en San Roque cuando esto nos daban el el parón que nos teníamos que ir que eran tres horas hasta que llegaba a la cuesta del Rosario que la cogíamos arriba pues eso era a ver arar todo lo que se podía entraba a San Roque que era a la una de la mañana y los 27 vámonos a ver la amargura a ver lo que daba tiempo lo que daba tiempo pues si existaba la A pues mejor todavía vamos a agarrar era la banda que nos molaba y pues así siempre esa es la redención que yo conozco una familia una familia que después se montaba el miércoles santo a irse fuera recuerdo que fuimos el miércoles santo a una hermandad en Córdoba no recuerdo cuál es pero Córdoba capital más detrás de un cristo eso fue espectacular pues no había puesto nunca detrás de un cristo era un nazareno era un nazareno pasión puede ser pasión la que sale el miércoles allí no sé ahora mismo no te lo puedo asegurar si hablamos con Mariano y le preguntamos seguramente él nos diga cuál era porque era ya más mayor y recuerdo que era un autobús para los músicos y el otro autobús para los padres o sea que y era una familia era una familia y era muy bonito muy bonito y qué repertorio tenía la banda cuando tú entras la banda tenía la banda tenía no sé si eran 12 o 13 marchas no más la número 1 era Cristo Finzi la número 2 era La Salve eso me acuerdo perfectamente la E3 Pescador de Hombre la 4 era Santa María de la Esperanza y a las 5 ya me voy por ahí la 7 era el himno eucarístico me acuerdo de los números que se acuerda de los números sí sí después Wikipedia soy yo eso es una época es una época muy bonita una época muy bonita quitando lo que hay hoy querías tú hoy con 12 marchas en el repertorio Emilio disfrutaba disfrutaba muchísimo pero 12 marchas hoy en día es de una hermandad nada más no es la salida de una hermandad claro y es el repertorio de una hermandad soy de la banda con el de tambores nuestro padre resucionó a cena de Wehrman High y escucho el ensayo bueno entonces vamos a viajar a esos años de la cruz de guía como era porque nosotros vemos un paralelismo de la banda y de la hermandad tú vas a ver ahora la hermandad de la redención de Huerta y te tienes que ir a coger sitio antes bueno sí hablo de la huerta porque siempre la cofradía antiguamente o en nuestra infancia de Huerta es cuando ya todo el mundo se había ido a su casa o se tenía que trabajar en el siguiente ¿cómo vives tú eso en una cruz de guía porque te hemos escuchado en otro programa hablar de que acababa ir a la cruz de guía y iba a ir a buscar el paso sin ningún tipo de problema cerquita por la acera sin ninguna bulla ¿cómo ves eso ahora a la actualidad? yo te os comento como yo conocí al señor de la redención al igual que conocí a la corneta ¿no? yo como he comentado antes los lunes santos era ver salir Santa Genoveva y me iba para casa como tú bien dices estaba solo con mi madre mi hermano ya era un poquito más mayor que yo y ellos con los amigos pues sí iban a más sitio yo era más pequeño y ellos no se hacían responsables tampoco de ser más pequeño entonces yo iba a Santa Genoveva y para casa del lunes santos hasta ese año que entró mi hermana Antonio a tocar que entonces mis padres pues fueron a recogerlo a redención a la entrada y yo recuerdo por el callejón por Imperial yo recuerdo y de la mano de mi padre y de mi madre cada uno a un lado y yo llegar allí a la plaza allí a a la Pilar Pato y ve allí a el misterio el misterio ya está ya ahí hombre a ver el señor vestido de blanco las manos abiertas el abrazo ese es Judas porque siempre hablamos también en este programa de las parejas de la semana santa una cosa que yo creo que hemos destacado nosotros estuvimos con Bienbe hablando de de ese señor de San Gonzalo en su soberano poder junto a Caifás aquí tenemos otra gran pareja que es su de la redención con Judas sí pero él lo puede todo tú te pones debajo lo miras y se quita todo ¿no? y ahí ese momento pues yo no había visto nunca esa hermandad ni conocía de ella que no ya te digo nunca había salido en un le santo nada más a ver al tiro de línea ¿no? me encanta además el cautivo y la virgen de la Mercedes me encanta pero claro cuando tú cuando yo llego allí tan pequeño y veo ese misterio ese señor el olivo ese hará detrás ¿no? ese hará bueno yo en aquel momento tampoco le presto mucha porque no sabía de banda no sabía ni yo veo al señor y yo no recuerdo más nada ¿no? y ahí ya eso es espectacular devoción pura y dura claro y lo que sí es verdad es que yo llego allí y aquello pues está al paso al señor no le hace falta a nadie porque él solo con su presencia lo llena todo la plaza pero tú comparas aquella plaza a la que yo llegué hoy en día no llego ni de coña allí a ver nada vamos porque es imposible ¿lo recuerdas a veces cuando vas detrás y dices hombre hay cosas hay cosas que recuerdas sobre todo la entrada ¿no? la última entrada en año 92 la cruz de guía que salgo por la misma puerta de donde hemos entrado tocando en la iglesia salgo por la puerta principal de la iglesia y veo al señor revirando para Santiago ¿no? y tranquilamente de gente puedes pasar puedes ir por la acera andando tranquilamente hoy es imposible hoy en día ahí se pone la policía y echa a la gente para el lado para que podamos pasar nosotros a la plaza para seguir acompañando al señor ¿y cómo son esos momentos Emilio? con el señor antes de salir porque vosotros salís ahora desde dentro ¿cómo son esos previos que se abren las puertas de la parroquia? el previo el previo todos los días son bonitos cada día es especial cada día es especial porque cada día hay sus tradiciones pero digamos que el lunes santo es cuando tú dices por esto estoy yo aquí y esto es todo el año yo creo que el día que te sientas en el sitio el lunes santo lo que pasa que son muchos años es tu humanidad y demás y aparte pues se ha creado esto con la marcha llega la redención que es algo que hay gente esperando que empiece el ordinario y hay gente que hace muchísima gente hace el desfile con nosotros fíjate incluso compañeros antiguos porque ya no pueden estar porque por las circunstancias pues ya no trabajo y demás familia lo que sea ellos mismos se ponen delante del banderín y hacen su pasacalle con nosotros y se ha convertido en uno de los momentos más bonitos de la semana santa cuando ya empieza el tambor ya va uno que no cabe en el traje pero cuando ya se ve cuando ya le das la orden al corneta para que marque la marcha y tal eso ya es espectacular ya ve a los músicos ya los ve llorando y ya los ve y queda cuenta todos los vellos que tienes en el cuerpo vaya incluso lo de la cabeza que molesta pero sí pero cada día tiene especial el viernes de Dolores cuando empieza con llega la redención para llegar el primer día va uno y ya he visto un barrio que nos acoge tan bonito también es muy especial el primer día ¿no? ¡Bien! ¡Bien! el pasacalle con la guardia judía es muy bonito es muy bonito ir al sanatorio al San Juan de Dios y estar allí y empezar siempre con la misma marcha que no sé si sabéis eso pero siempre lo primero que se toca por los difuntos y es en tu memoria el sábado pasión lo primero que se toca siempre es en tu memoria no lo sabíamos yo no lo sabía va dedicado de la guardia judía y de la banda de la redención a las personas que nos faltan cada año y es un momento muy pues la próxima vez que se toque va a tener un significado muy especial el último año ya recuerda a un músico que le faltaba a su madre además había sido reciente y la gente dura yo no miraba la cara mira se me pongo hasta nervioso porque yo no miraba la cara y se la dedicamos a él y tal y son momentos son momentos muy 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 bonitos y así todo pues llegaba por ejemplo el jueves santo esa calle feria que eso es es un olvidero eso es una maravilla y ese día que ese día es mágico que el jueves es un día y Montesión y la calle feria es que eso es otro es muy bonito es muy muy bonito porque el jueves hace el pasacalle de San Juan de la Palma lo hacemos porque ahora ya hay caballos entonces no podemos tocar hasta que porque no los caballos tenemos que meternos justo detrás de los caballos ¿vale? porque van en la cruz de guía y tal entonces pero antiguamente sí además antiguamente era muy bonito porque entrábamos antiguamente el corraliro de la banda estaba en el compás entonces damos la vuelta y los hermanos que están entrando por la puerta de la casa hermandad y tal hacia adentro pues allí te esperaban y los costaleros y tal era muy bonito eso también y pasabas por allí ya llegabas a la calle feria la ovación y era todo muy bonito hoy en día pues eso hoy en día vamos y la verdad que ves la cruz de guía ya de más cerca también salir los nervios de ser todo tan pequeñito ya te asomas un poquito ves al señor de la oración y ya no sabes dónde meterse los nervios muy bonito que bonito hemos hablado antes de cómo era la redención y vosotros tocabais Requiem eso es porque Juncal era banda de cornetas y tambores no sabemos si tenía algo que ver si eso era un vestigio que quedaba todavía del estilo de cornetas queremos que la gente conozca por qué toca la redención Requiem una de las primeras actuaciones pues porque nos gustaba además se tocaba en otro tono ¿verdad Emilio? sí se le bajaron unos pocos de tono porque además la voz principal la llevaba la trompeta y se puso más yo recuerdo que hace poco hemos subido un vídeo a YouTube que la primera marcha que se le interpreta al señor en campana la banda es Requiem fue mi primer solo en campana el solo de Requiem y es porque nos gustaba nosotros siempre hemos sido una banda libre nos ha gustado antes de Manuel Rodríguez ahora también un guiño incluso me gustaría recuperar algún vídeo que debe de haber porque no fue la única en aquella época la única que tocamos después había bandas que se han tirado mucho por ese estilo de intentarse como una fusión entre los dos estilos y esa no era la única nosotros yo recuerdo una pila del pato del señor de la redención lo que no recuerdo años pero con tocando señor de Sevilla también hicimos lo mismo te bajaban los tonos se puso más acorde hacia nosotros y también lo también la interpretamos y era porque nos gustaba Requiem nos la hizo Dionis Dionis Buñuel un verano entero yendo a su casa y él me explicaba las voces como iban a mí a Rafa a mi hermano Antonio también cada uno una voz y después la montamos la banda y fue cuando la estrenamos en Santa Cecilia en el año 91 tiene su historia esa y después de medio hay un vídeo por ahí creo que era Martín también el otro también hay un vídeo por ahí que la redención ha tocado en marcha como sagrada vestidura ¿no? sí pero eso ya era algo más normal no te quiero decir que la redención ha tenido siempre un repertorio muy amplio y muchas veces no se ha conocido porque me acuerdo que lo comenté contigo un vídeo que había redención por digamos por Santa Catalina después de ser revirado y suena sagrada vestidura y digo no sabía que había llegado a tocar esa marcha de la redención ya te digo que siempre hemos sido muy libres de tocar realmente lo que nos lo que nos ha gustado o sea lo que nos ha parecido yo esta marcha es muy bonita y nos ha dado igual el mismo día de hoy ¿no? orando al padre ¿no? una marcha que nos gustaba y que yo me gusta la marcha la marcha puede quedar bien con nosotros y te pedimos a ti la partitura hablamos con mena y tal y por qué no nosotros nunca hemos sido de decir no estas son nuestras marchas y nuestros compositores tienen que ser esto por cojones no no nosotros siempre hemos intentado intentar trabajar con lo que nos gusta y con lo que de verdad nos llega o sea para poder transmitirlo nos tiene que llegar a nosotros primero y es lo que siempre igual que por ejemplo reina de San Román ¿no? de Ginés ¿no? tú tienes que quedar chulo en la agrupación tú eres capaz de hacer un arreglo de esto para que bueno vamos a pedirle la partitura a este hombre él lo vio con bien a mí me gusta más ahí voy a mojarme me gusta más que por palio a mí me encanta la grabación vuestra me gusta más que la versión de palio yo recuerdo unos conciertos en una tertulia sahar creo que se llamaba allí la resurrección que daba el pergón y tal lo daba en San Luis y en los franceses y arriba en el coro tocaba reina de San Román eso fue una maravilla eso fue una maravilla en el gran teatro de Ciudad Real por ejemplo ponerse el público en pie con reina de San Román hace poco subiste un vídeo también de cuando de aquellos años no sé que bien sonaba la banda y y es que es una adaptación que está tela de bonita respetando además lo que lo que sigue es la composición sí la estructura y todo sí ese cierre de ese disco ahora iremos hablando de los discos pero ese cierre es un broche de oro magnífico hace poco hemos visto como has iniciado tu canal propio de YouTube ¿no? y una de las cosas más curiosas fue tu primera marcha ¿no? Penas de San Roque ¿nos puedes hablar un poquito de ello? suscribirse al canal Emilio por favor dale un like dale like campanita a ver la primera marcha es curioso ¿no? como he comentado pues antes pues me ponía con el cassette a parar y de oído escribí y tal hasta que un día pues le digo a mi hermano hacer una marcha lo que es ¿no? cogimos la melódica empezamos a hacerla y salió Pena de San Roque en la primera marcha en el año 91 y la verdad de oído de aquella Pena de San Roque a la que se toca hoy en día hay una bimbo y además forma parte del repertorio de muchas agrupaciones ¿no? porque sí la verdad que me ha sorprendido mucho hoy día que se comparten los repertorios pues se ven muchos y muchos vídeos sí incluso si veis en mi canal pues suelo meter bandas de otras provincias ¿no? que tocan marchas mías amigos míos de muchos años ¿no? porque estamos hablando del año 91 y llevo muchos años pasando partituras a muchísimas bandas ¿no? y que ellos mismos me dicen yo pues nosotros tocamos todavía Pena de San Roque la quieres subir bueno mándame el vídeo y yo la subo sin problema al revés es bonito ¿no? que esté ese recuerdo ¿no? y la verdad que y principalmente sigue en el repertorio de esta de aquí ¿no? que es para la que la hice porque la hicimos porque es la primera hermandad en la que toqué sí claro abriendo a paso claro y la verdad que se le coge un cariño especial y la hermandad como o sea la llega a tocar en algún concierto en un concierto un concierto porque es una joya que tienen ellos que llevan en otro estilo detrás pero tienen en el patrimonio una marcha sí hubo un concierto y además está grabado por el costal ajá hace poco vi la grabación y tal y está grabado por el costal un concierto que se dio allí y se pudo tocar arena de San Roque ahora últimamente por ejemplo hace dos años también pude tocar Señora de Sevilla Macarena en la basílica con la agrupación y la verdad que es un momento y este último año la tocó de las últimas actuaciones de San Benito también la encarnación sí me llamó Frank y para las partituras y tal y todo es estupendo para eso está verdad me quedo con las ganas de verla el martes santo pero bueno no pasa nada ya se verá Emilio y después de Pena de San Roque ¿qué viene? Divino Redentor ¡Gracias! un marchón hizo otra joya ¿Solaco de trompeta eso lo hacías tú o se lo cosó el primero era de corneta que ahí hablamos antes hemos hablado de la importancia de la corneta Divino Redentor el primer solo es con corneta es con corneta después ya pues ¿Corneta si bemol? Corneta si bemol lo que pasa que ya después lo dividimos en aquel tiempo la verdad es que se daba para lo que se daba no había más tampoco puede dar más de lo que hay y la primera parte la hacía un corneta y la segunda le contesto yo con la trompeta ya para dar la natural también con la corneta de pistones ¿Lo hacías tú? Sí, sí ¿Con cuántos años? Pues Divino Redentor es del año 92 pues no sé 14 años a lo mejor y ya estaba el tío componiendo con ecos de monorail haciendo solo qué asco de nota tío qué asco bueno hombre estoy diciendo que es Alejandro Sanz y todavía tiene mucho que dar esperemos esperemos ¿Divino Redentor está a dedicar al señor? por supuesto tu primera marcha es dedicada a él ¿no? la primera marcha es dedicada al señor y en mi barrio al lado de mi colegio una calle que se llama igual cada vez que paso digo mira Divino Redentor además hay una revirá que el otro día hablando con un componente de la banda me lo comentaba dice a mí no se me dice hay los momentos con el señor y esa marcha hay muchísimo con el señor pero hay un momento cuando está el señor de la esperanza en la calle revirando en la calle Divino Redentor con la marcha Divino Redentor que no sabíamos que además había tanta gente cuando termina la marcha y se escucha esa pasión donde estamos miras para arriba y nada más de cabeza y ese momento fue maravilloso esta es la casualidad la calle ese tipo de marcha se queda grabado porque siempre es curioso cuando hablamos la gente de otras bandas casi siempre nos quedamos con los dos primeros discos y Divino Redentor es una de las marchas que al mundo de las agrupaciones lo revoluciona era como la primera llamada fuerte de la banda de la redención ya en el panorama en ese disco está Divino Redentor está Pena de San Roque aunque Pena de San Roque sí que es verdad que se ha quedado con la marcha clásica que todas las tocan facilita es fácil de tocar pero también está cautivo en su soledad yo creo que es una marcha que marca mucho sobre todo a nosotros nos marca mucho además a esa le gusta mucho a Alejandro me encanta esa marcha nos marca mucho además hay mucha revirada de llegada a los panaderos lunes santos y toca siempre esa marcha allí eso para nosotros nos marca mucho esa marcha también más que también le tenemos mucho cariño la verdad que nosotros aunque ya fuésemos redención había muchas noches antes de la Virgen de Juncá que hemos estado poniendo flores hemos hecho retranqueo los mismos músicos de la Virgen de Juncá debajo del paso esa es dedicatoria porque esa marcha es la que abre el disco cautivo en su soledad eso es curioso eso es porque teníamos siete marchas nada más y nos hacía falta la octava para grabar discos sí ahí en ese disco está Costalero Padre Nuestro Cristo del Perdón La Salve La Salve Virgen del Amor hay muchas marchas y nos faltaba ¿Quién es el autor? Rafa Vázquez y claro nos faltaba una marcha y yo le dije Rafa yo tengo una introducción y entre los dos nos juntamos y hicimos cautivo en su soledad que no sabes tú lo que te va a salir y fíjate se dedicó por el cariño a la hermandad de Jucán Emilio hasta en trío de capilla yo creo que te la llegué a pasar un cachito ¿te acuerdas? porque daba te la de solemne muy bonito además donde la toques queda bien es una marcha muy y también la han tocado muchas bandas y muy nuestra yo la veo muy nuestra muy nuestra ¿seguís tocándola en la calle Orfila o ya no? el último año no la hemos tocado allí no hace dos sí sí pero el último año no recuerdo exactamente pero será de las más interpretadas también del repertorio clásico siempre cae siempre cae la última soledad es una marcha igual que Divino Redentor son marchas son muy nuestras muy nuestras sí así que es verdad que tenemos un repertorio demasiado demasiado nuestro porque dice tú después estás también no sé si me había adelantado o no pero está Rocio del Cielo Sino de Sandomán otro disco hombre ese disco ahora le meteremos mano porque has nombrado Costalero que bueno que aunque ya la tocaba Santa Marta de la Algaba y eso la sacó Virgen de los Reyes pero la grabasteis vosotros los primeros sí eso llegó a vosotros a través de de dos costaleros de la del misterio Pepe y Guadalu lo que nos cuente porque siempre ha habido la cosa de que ellos estuvieron aquí un tiempo porque la hermandad se los pidió ¿cómo fue esa vivencia? no hombre después siempre han sido dos personas que han llevado a gala esta banda y que han compuesto Pepe y Guadalu mira te voy a contar una anécdota del último año que tocamos el año 2019 La Pila del Pato ¿vale? resulta que tocó tocar ahí la Clámide Púrpura en La Pila del Pato detrás del Señor de la Redención ¿vale? sí y cuando terminó la Clámide Púrpura se vio una persona para mí me abraza no me dio tiempo de ver quién era era Guadalu estaba allí viendo al Señor y le habían cantado a ver a su Cristo era algo que parecía que estaba preparado y no estaba preparado para nada se quedó alucinado de la casualidad y era hacía mucho tiempo que no lo veía ellos eran los costaleros que hacían los cambios además eran de los que hacían los cambios debajo de del misterio de la redención cuando empezamos nosotros detrás aunque en el año 93 Pepe estaba lesionado Pepe Carrasco y en el año 93 nos acompañó con su trombón nos pidió yo puedo ¿tocó Pepe Carrasco con vosotros? en el año 93 tocó porque él no podía salir de costalero y pues ha venido echado una mano porque no y salió tocando el trombón hizo su estación de penitencia claro pero nos tomó detrás de su cristo igual que vamos igual ellos dos eran los que llevaban los cantantes debajo del paso ¿y cómo influyeron en vosotros en cuanto a música? mayormente porque eso fue un par de meses antes de Semana Santa yo ya llevaba a la banda pero claro yo era un niño inexperto ¿no? y mayormente lo que se trabajó aparte de muchas de marchas más clásicas fue el tiempo en el tambor ¿no? para andar del costalero fue mayormente lo que Pepe recuerdo que trabajaba mucho en eso y tal pero vamos bien era el repertorio adecuarlo porque ellos ya si trabajaban o tenían quizás por ejemplo más relación con Manuel directa y tenían partituras por ejemplo que montamos en aquel tiempo fue Cristo de las Cristo de las Cincollagas por ejemplo de Manuel Rodríguez Ruiz claro entonces esa marcha nosotros como ya he comentado antes nosotros vamos de oído y ellos tenían ya partituras un pequeño avance más grande claro hacemos un impact tío de los tres que le pregunté a Bienve aunque me salió por tres bujenas pero que tú siempre has dicho a la hora de componer que te imaginabas el paso andando yo le dije a Bienve que hombre que él no solo las componía sino que encima mandaba los cambios que si él era el componer se lo imaginaba y me decía que no dice para qué me voy a imaginar los cambios si a lo mejor estoy en un sitio en el que no se puede andar y no puedo meter un izquierdo ese sentido costalero que tenían Pepe y Juan que mandaban los cambios que se sabían las marchas tú no piensas también eso que los costaleros que mandan los cambios deben de tener un poco de músico dentro ay mira yo gracias a Dios trabajo con con muy buena gente haciendo los cambios debajo de del paso y sé de sé de personas que son músicos que hacen cambios debajo y lo hacen maravillosamente bien ahora mismo en redención por ejemplo hay algunos que son ya músicos que no tocan pero que han sido muy buenos músicos además y hace los cambios espectacular y también conozco otros que no han sido músicos pero que se le ocurran una barbaridad y también lo hacen maravillosamente bien si eres músico y tal pero lo importante es tener buen oído eso es lo importante una intuición hay cosas que saldrán también en el momento que no está pensado porque hoy día también vemos muchas coreografías que decían que no le gustaban que eran momentos que no estaba preparado y era hasta todo más organizado sí mira yo nosotros por ejemplo en la redención en lo que es el misterio de la redención en la calle nosotros desde el primer año llevamos desde la salida hasta la entrada con más o menos todo planificado lo que se va a tocar todo que después sí que es verdad que hay momentos que te puedes quedar corto o te puedes quedar largo o lo que sea pero más o menos se lleva todo preparado después la calle cambia muchas cosas después la calle el paso se tiene que bajar aquí no se ha bajado aquí se ha bajado allí ahora que hay que hacer o al revés no caben dos en vez de una pero sí que es verdad que hay que llevarlo yo por lo menos pienso que preparado hay que llevarlo pero también hay que darle ese momento a la inspiración de ese momento que ves algo y dices tú claro quien te dice a ti que es un sitio que normalmente vas de paso que vas corriendo llega un año que no puedes andar por lo que sea o que hay más gente de la cuenta o que hay algo especial y eso también hay que tenerlo en cuenta claro pero para nosotros para vosotros también es un alivio en realidad lleva una guía como puedo ir pendiente de otras cosas y no continuamente pensando en qué marcha meto ahora claro para nosotros también es un alivio y más cuando es un director que tienes que tocar también si vas adelante con tu papelito y tal bueno sin problema de una época que te volvía y te veía el bombo pero ahora es que no te ve ni la voz de acorde cuando te vuelves más o menos tienes que controlar un colectivo hasta que llegue muchas veces y después si no tocas algo porque estás pendiente dicen es que después va a ser solo el tío es que no está tocando claro mira más a ver quién lleva los 130 estos para adelante además te ibas tocando Emilio tú también eres propenso a tener herpes en el labio ya no ya no desde que entró muralla guti y toda esta cuadrilla eso me ha curado ya te ha curado me han relajado bastante pero tú lo has pasado más con el labio algunos años porque tú me has contado de quitarte la postillita vas un solo y es más yo siempre recordaré la campana de 2011 de la redención de no haber tablado uno al lado que tú digas vámonos y de llegar y tener que tocar madrecita del espino en tu caminar y bajo lo de tu mirada en la campana y decir ostras si estoy sangrando y es más en los panaderos ya no podía tocar porque no me salía el aire de la inflamación sí fíjate y hay que llegar y hacerlo claro y complicado y después seguir y tal toda la semana vamos a seguir avanzando en eso porque hasta llegar a esos murallas y a esos gutis que la gente grande de verdad hace grande a los de al lado ya llegaremos a eso el disco divino redentó supongo que unos recuerdos impresionantes pues sí tanto bueno como malo vuestro primer disco la verdad cuéntame los malos venga los malos hombre no los malos sí sino que hoy en día pues tú te metes a grabar un disco porque la cigarrera era grabada en esa en esa en esa casa discográfica no es que tenga más recuerdos de la casa discográfica pero sí que es verdad que el lugar por lo mejor hoy en día ¿dónde está grabado eso? no recuerdo exactamente pero era un sótano un sótano y además no habían grabado nunca una banda suena un poco ya tampoco por el lugar porque yo soy muy partidario de que la banda grabe juntas contra más mejor para que suene de verdad a lo que es una banda uno muchas veces escucha un corneta en un disco y si yo son 30 ahí va y esto no es una banda a mí eso no me gusta y allí pues sí que es verdad que es nuestro primer disco la inexperiencia y entra entra la percusión a grabar solo el disco y ahora después va entrando vos por vos y aquello pues nos suena como como queríamos nosotros ¿no? que eso nace entonces eso eso es lo peor quizá después ¿esos salieron la cuaresma del 94? la cuaresma del 94 sí que es verdad que después pues como experiencia todas las fotos que hay todavía ahora que en el 40 aniversario hemos vuelto a reunir a esa gente a esa gente que grabaron ese disco se han tocaron tuvieron la oportunidad de tocar detrás del señor de la redención durante bastante tiempo y pues por esos grupos iban mandando fotos de aquellos años y también en tus manos como autor también tener en tus manos un CD o porque eso llegó a salir en vinilo o no no eso sale en cinta cacé cacé y cd tener eso en tus manos hombre sería un momento ¿no? claro imagínate era el primero y bueno cometimos ese fallo quizá que ya en el segundo pues no se comedió ¿no? además yo me marca mucho de vosotros te lo voy a compartir contigo una grabación del correo que salía en la Cruz de Guía del Resucitado tocando costalero que es aquel año en el 94 con vuestro fajín morado y demás nuestro fajín morado quien volviera el fajín morado otra vez ¿eh? me encantaba yo me acuerdo de ese momentito de salir tocando costalero que se veía la banda y demás de ponerme eso y darle para atrás rebobinar y otra vez rebobinar y otra vez rebobinar y otra vez son años muy bonitos son años muy bonitos Emilio ¿y por qué lo de ir de rojo? porque es verdad que el color del señor es el morado el morado pues eso la ¿hay muchos civilistas en la banda o qué? no hay de todo porque estamos viendo que hay morado y verde la hermandad y el rojo me imagino que eso sería la persona que la dirigiese en ese momento yo sigo siendo director musical y imagino que desde aquel momento la persona creo que fue un cambio asalado hacia la guardia civil uniforme de gala porque después también se puso el peto rojo que era un poco de domador ¿no? era un uniforme un poco que te ponía ahí eso también lo debíamos viendo yo cuando vi el rojo me cago en la madre el rojo este pero a mí me gustaba mucho vuestro traje rojo tío yo tengo los recuerdos si me pone cerca un león lo hubiera tomado y el de después que tenía como un vivo dorado es que eso se ponía eso era eso se le daba era reversible se ponía en rojo y se ponía en azul sí era reversible era un peto reversible con los guantes blancos claro y toca con sus conciertos con los guantes y demás pero claro esa foto del librito de Munarco donde salía la banda completa pero sí que es verdad que yo si debo devolver algo de atrás me quedaría con aquellos años del uniforme negro y morado ese traje que nos has contado desayunando que te hizo tu madre no ese es el primero que me hizo mi madre es el primero ese era el azul típico ese yo creo que todas las bandas este ya era el primer oficiar que se hizo una tirada de toda la banda claro ese yo fue el primer oficiar que claro totalmente el otro fue el de mi madre que ese todavía estará por ahí además en esa época era este corte de banda que yo como seguido veía estaba la redención estaba la estrella con el mismo corte de banda con los bombardinos los tambores estos de honsui plateados plateados una época los iberia eso los honsui los honsui eran como eso los sacotejera la banda de música y como era una de las grandes distribuidoras de instrumentos pues casi todas las agrupaciones de esa época que iban digamos resurgiendo llevaban esa tirada de tambores y esa organización de banda era curioso sí pues sí es una época bonita muy bonita hola soy de la agrupación de los gitanos y escucho el ensayo y ahora llegamos ya al cómo es del paso del primer disco al segundo el segundo sale en la cuaresma de 96 dos años después cuál es la primera marcha de ese disco que se compone después del primer disco uff ahora mismo eso no sé decírtelo pero sí que ahí ya sí que me siento yo bastante a componer ahí está papá que es señor de San Roma y mamá que es rocio del cielo ahí mandan ellos también esta señora de Silvia Macarena Tristezas de María una de mis favoritas Angustia de la Gitanos Jesús de la Redención vamos a desgranar este disco lo vamos a descuartizar vamos a ponernos a gusto porque este disco lo primero que le das al play y aparece una marcha que en el te soy sincero en el 96-97 la tocaban todas las agrupaciones de toda Andalucía en todos los pasos de toda Andalucía y cada una versionada según el directo musical de turno de cada banda cada cosita que te queda alucinada señor de San Román señor de San Román háblanos de ella pues señor de San Román vosotros ibais en la Cruz de Guía de los Gitanos señor de San Román estamos ya en el 96 en el 96 no sé yo si nosotros en el 95 seguro en el 96 si fue fue el último año yo ya de la Cruz de Guía yo creo que ese yo creo que ese es el último en el 96 que hay un vídeo llegando a Santa Catalina puede ser sí que ya sonaba la banda de lujo ahí ya había porque se veía ya más o menos una banda diferente a lo que había que no era Pascual no sonaba claro no era una banda de 10 ni mucho menos y ya había hecho muy buenos Lunes Santo con su misterio sí el 96 la alfarfa del 96 con esas marchas y terminándola con cautivón su soledad eso fue un antes y un después yo creo también del Lunes Santo tú llegas con alfarfa ese año Rocío del Cielo señor de San Román señora de Sevilla Magarena y cautivón su soledad y se viene aquella abajo y era marcha que no estaba acostumbrada la gente ahora son clásicos era automático después del solo de señor de San Román en la palillera el paso un cambio y ahí se venía abajo todo y señor de San Román pues una marcha que le hago al señor de los gitanos la verdad que que de la Cruz de Guía y de y de verlo porque yo siempre como he comentado al principio mis madrugadas aunque siempre me ha gustado mucho el Gran Poder y tal la esperanza triana mis madrugadas eran muy Macarena muy Macarena mis padres mi padre de la Alameda y mi madre lo primero que hizo cuando llegó del pueblo fue ver la Macarena también o sea y los gitanos pues es más bien de esos años de la Cruz de Guía y ver venir tan despacito al señor tienes tú un repertorio también para los gitanos está señor de San Román está yo es que son muchos son años mira madrugadas gitanas también otra marcha que tiene su sentido desde cuando tú llegabas a tocar a los gitanos y veía lo que había el revuelo que había antes de entrar a tocar y tal de esos de la colección que hemos hablado ante el correo de esa época del disco de señor de San Román que es una salida que hay del correo de los gitanos que salió usted abriendo paso y toca y nazaren ojitanos y creo que la saeta y nazarenos gitano y también se ve la banda ya más adulta que en la anterior que hemos nombrado y se ve esa vivencia la gente aplaudiendo ya ustedes con la Cruz de Guía cuando escucha la saeta y nazarenos gitano madrugadas gitanas nace de eso pero señor de San Román es de eso de ver al señor venir despacito y en ese disco compartes autoría con tu hermano en San Román en Rocio del Cielo y en Señora de Sevilla Macarena ah vale San Román es todo tuyo en San Román como se te ocurre ese inicio ni idea la verdad que ni idea ni idea porque es muy orina verdad si es diferente además entra en crescendo es que entra y fuerte un fuerte poderoso tú pones el disco y suena eso es magnífico como como empiezas en una marcha por ejemplo Soledad que ya no la tocamos hace mucho tiempo y aparte es una marcha que gustaba mucho aquí a los músicos aquí hay y aquí hay una también de las que esa tristeza de María que hace poco dijiste el solo de padre que después hablaremos de ella pero y ese solo de tristeza de María que no la tocamos que no la tocamos Eso había también ya que... No, pero ahora es sencillito, hombre. Yo me acuerdo que en la época mía de Albaida lo chapurreaba, pero al final nunca lo llegué a tocar porque ya... Te sabe María, tengo buenos recuerdos. Antiguamente cuando tocábamos en la pastora de Santa Marina, ha llovido, ¿no? ¿El paso o abriendo paso? No, no, el paso. Y cuando llegaba a la calle Pedro Niño, puede ser que es muy estrechita, pues la tocábamos allí piano y sonaba aquello espectacular. Y ya después eso se trasladó al Lunes Santo en la estrechía, en Odrero Botero, Sale Ferrer. Ya con este paso no se puede, pero este paso ya es que no cabe, eso ya es auténtico, ya no hay ni palillera. O sea, imagínate esa... El paso va solo con la voz de Paco y poco más, ¿no? Y ahí hubo un par de años que tocábamos la marcha en Tera Piano, ¿te viste esa de María? Y era una gozada, ¿eh? Esa marcha tiene una fuga de trombón, Emilio, que eso tiene historia, ¿eh? Porque es que nosotros la escuchamos, aparte de que era altísima. Sí. ¿Quién lo tocaba? ¿Tu hermano? Mi hermano, mi hermano. Tu hermano está loco, ¿eh? Además ese final... No, lo costaba yo, que era que lo hacía. Ese final está muy elaborado, especie de trío ya de marcha. Sí, cambio de tonalidad, cambio después el fuerte de bajo. ¿La tocáis? Sí, sí. Eso, eso. Hace poco, además también para el 40 aniversario, tuvimos también la suerte de poder tocar allí en la capilla, o sea, en la capilla, en la iglesia de la Veracruz. Es verdad que le diste un homenaje a los técnicos. A Pepe Torrano y a Adolfo Castilla, y allí pues también ya tuvimos la suerte de poder interpretar esa marcha. Y esa marcha nace del cariño hacia la hermandad de la Veracruz, porque nosotros, pues nuestro primer paso por Campana siempre era un cachondeo, todos niños, y era con la operación Carretilla de la Veracruz. Que era muy fuerte esa, la casilla de Veracruz era de las más zonas. Claro. Yo me acuerdo haber visto por la calle San Eloy. Claro, claro, y muchísima gente. Y la verdad que nace un... Que siempre nos trataron muy, muy bien. Y fue, pues mira, una marcha a la Virgen de la Tristeza. La verdad que fue diferente, una agrupación que tocara algo casi fúnebre, ¿no? Puedo llamarlo de esta manera. Sí. Pues fue algo diferente y muy bonito. Y ya te digo que había un momento muy bonito con esa. Y otra cosa que además a Ale le gusta mucho es el clásico que hay en ese disco que es Salud de Montesión. Hiciste tú un arreglo nuevo, porque eso antes iba todo a una voz, ¿no? Sí, eso para el disco no la montó. Juan Velázquez. Juan vino aquí, bueno, a la calle donde se llamábamos antes. Y la verdad que nosotros fuimos a su casa tres veces. O sea, nos abrió las puertas de su casa. Juan se sentaba en el piano y nos explicaba. Y la verdad que es una persona también que... Muy entrañable. Yo lo llevo a conocer. Yo recuerdo en su casa de ponerme un vídeo y llorar, ¿no? Porque decía, con las marchas que yo tengo hechas, ¿no? Y viendo a otra hermandad entrando en campana con sus marchas. Sí. Y la campana boca abajo. Y decía, qué pena que es donde no se pueda. Y ahora cuando la tocamos nosotros... Claro, porque estaba hablando que ahí ya iba con este tambor. Claro. Y había pegado el cambio. Lo recuerdo y la verdad que me da una alegría, me da mucha alegría por él. Porque él no lo explicaba. Y decía, había salud de Montesión y me puso una campana de un misterio de aquel año con esa marcha en campana y se vino abajo la campana. Esa es una pena. ¿Ese arreglo lo hiciste tú, Emilio? El del disco, ¿no? El del disco es la partitura original. Ah, la de él, ¿no? De él, sí. Que suena... Es que es diferente a lo que grabará él. Entonces, por lo mejor lo dará el saco toqueteado por... No sé, no sé. No sé. Y seguimos, venga, en este disco... Señora de Sevilla Macarena, que hemos hablado ya antes que... También hay solito de corneta, solo de trompeta también, que no vean. Porque es que estas marchas, además, Emilio, se relanzan después también. Cuando, digamos, hay esta proliferación de la grabación en directo y demás. Sí. Son marchas que tienen ese inicio, pero quizás se valoren más después, ¿no? Porque ahí era una época muy cornetera, ¿no? Los 90, 96, una época que las agrupaciones lo tenían muy difícil. Ten en cuenta también, Mique, que no había... Emilio ahí no tenía cuenta de YouTube. Claro, no, hombre. O sea, es que era mucho más complicado enterarte de las cosas. No, 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 no. Es diferente totalmente. Yo escuché, no sé, Emilio, tú me vas a decir mejor. Que fuisteis al llamado una vez, ¿te acuerdas? Y tocasteis esa. ¿Pero dónde? En la gala del llamado, ¿no? De que se entrega el llamado... ¿En el López de Vega? Puede ser. En el López de Vega, yo creo, nos llamó... Me llamó Fran López de Paz, recuerdo. Hace muchísimos años de esto ya. Y fuimos nosotros a tocar allí. Pero fue por la marcha del Señor de la Redención. Que le había escuchado la salida del Señor. Y le había encantado la marcha del Señor de la Redención. Yo recuerdo que ellos han hecho también llamadores. Venía el ensayo. Y también en Casa Ricardo. Pero de esto ya... No, yo te digo de... De que yo grababa los programas del llamado. Y hubo uno que era en un teatro. Y iba a la Redención. Y tocasteis, no sé, dos o tres marchas. Pues sí, puede ser, claro. Yo me acuerdo de señora de Sevilla Macarena. Y digo, pero esto... Yo no tenía el disco. Y digo, pero esto que marcha es, total. Que yo cada vez que escuchaba una marcha así. Mandaba a mi madre, la pobre. Porque trabajaba en el centro de la Plaza del Pan. Iba al catálogo cofrade. Y... Que sí lo tienen. Entonces yo iba a la tienda. Y allí yo me acuerdo del disco negro, tío. Escuchándolo uno tras otro. Y digo, tristeza de María. Y digo, eso es un trombón. Eso es muy alto, ¿no? Eso no. Eso es una trompeta muy baja. Yo tengo la cinta con la portada. Esta primera que hemos visto aquí en vuestro local. Y después el CD con el Cristo... Eso fue un CD muy vendido también. Hubo que saca varias tiradas. La verdad que fue un trampolín tremendo. Fue un trampolín tremendo. Las composiciones de ese disco. Señora Sevilla Macarena, ese solo. También era... ¿Cómo se te ocurrió...? Es que era algo que no había sentido. Estilo. Claro. Y también tenía un buen corneta. Porque... ¿Qué música escuchabas tú? Aparte de... Mira, ya... De música normal, ¿tú qué escuchabas de...? Yo cuando me he puesto a componer, yo he intentado siempre ser yo. O sea, no... Verá. Entonces, gracias a eso quizá sale algo tan diferente a lo que había en aquel momento. No, pues, ni mejor, ni peor, ni mucho menos, ¿no? Sino diferente a todo lo que había en aquel momento. Gracias a Dios, pues, tenemos un paso en Sevilla que es el nuestro, además. El Señor de la Redención. Que los costaleros, pues, se adaptan y se acoplan a este tipo de marchas perfectamente. Entonces, pues, yo creo que eso es un bombazo, ¿no? La verdad que sí. Es que yo recuerdo eso y digo, no entiendo este tipo de marchas. ¿Qué más viene en ese disco, Wikipedia? Pues, mira, una de mis preferidas de él. Si elijo cinco preferidas con una mano, Angustia de los Gitanos es uno de los dedos. Flamenquita, flamenquita también, ¿eh? Flamenquita, flamenquita. Y muy tocada, ¿eh? Se interpreta muchísimo. Ahora me acuerdo que me impactó... Y tienes su público, no eres el único, ¿eh? Me impactó mucho. En La Estrella hemos estado a dos, tres momentos de montarlo. Lo que pasa es lo que tú dices. Al final son tantas marchas que, claro, no te da tiempo a meter todo lo que quieres. Pero nos impactó mucho a mi grupo de amigos. Que después hablaremos de ese disco cuando se grabó en Paseo Cofrade. Sí. Yo no sé si ahora sonaba la banda con más fuerza por la nueva época. Pero esa grabación o quizá la vida que tiene con El Paso es impresionante. Aparte, antes de las bandas, al ser más pequeñas, yo creo que tenían mejor sonoridad también. Ahora hoy en día son bandas muy espectaculares de 140, pero tú te ponías grabante antiguamente un directo y lo tenías todo. Porque estaban todos más pegaditos. Claro. Las cornetas más cerquitas, todo, ¿no? Y sonaba yo peor. Ese disco es espectacular. Y sonaba yo peor. Y sonaba yo peor. Y sonaba yo peor. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Bueno, vamos a seguir avanzando Ahí después hemos hablado de Angustia de los Gitanos Que es una de mis preferidas Jesús de la Redención, ¿no? Sí, de Cebrero y de Rafa Que es una marcha ya que hace ese guiño cornetero Que tanto hemos hablado antes, ¿no? Que aquí siempre ha gustado mucho la corneta y usarla Y siempre ha habido buenos cornetas Antes hablabas de, fuera de micro, de que ibas a casa de Cebrero Has ido también a casa de Velázquez, ¿no? Juan Velázquez, sí De Dionis D Dionis, claro, sí, la verdad que sí Has ido una poca de casa, ¿eh? Pues sí, la verdad que sí La unión que tenía y aunque fuese ir de diferentes bandas, ¿verdad, tío? Y con Rafa, pues muchísimo Rafa del Vázquez a su casa componer Muchísimo, muchísimo Cuando vivíamos en casa de sus padres, estamos hablando Bueno, y ahora llegamos ya a una marcha Que creo que es otra de las que... Palabras mayores, ya sé cuál vas a decir Pues yo la primera vez que escuché esa marcha Era en casa de mi tía que en Padescanse Para, tú sabes, estuviese entretenido y me ponían vídeos Y era una campana de la redención Y digo, y esta marcha tan bonita Yo tenía el concepto de marcha bonita como Cristo a favor y eso O Puente San Bernardo Pero eran unas marchas con unas melodías Que yo no había escuchado en mi vida Y hasta que mi madre no me compró ese disco negro No di con el nombre que era Hablan de Rocío del Cielo Rocío del Cielo es especial, tío Es muy especial Una marcha que nace con una niña también Que es Rocío del Cielo, la hijada de mis padres O sea, a la niña le ponen el nombre de la marcha Es algo, desde el principio es especial Es más, recuerdo el nacimiento de estar ensayando Y de venir el cuñado Porque el padre de esta niña tocaba con nosotros Y venir su cuñado, que es tu mujer Que te está ensayando Y tu mujer se va al paritorio, vamos Y deja de ensayar Coge el coche que tenía que Montando todo lo que podía con el coche Y al hospital ya esperaba que naciera la niña Y esos momentos son muy bonitos Y una marcha que sigue dando sus momentos Esta salida última del Señor de la Redención Con Rocío del Cielo, con las liras y tal Y la ha llegado a interpretar a la madre maestra Claro, la entrada en campana de la Iniesta Es muy bonito Una de las melodías más bonitas que existen, tío Por lo menos yo ahí veo ya el estilo Sí, el estilo cambia mucho Ya ahí cambia mucho El disco cambia mucho Y estamos hablando de algo también sencillo Siempre menos Que nace sin ningún tipo de preparatorio No tiene solo Esa melodía No, la verdad que no Y sigue dando su momento Se ha convertido en un himno Tocarlo cada lunes santo también A la Virgen de Rocío Cuando se la interpreta dentro del templo ya Cuando ya hemos llegado y demás Eso es un momento Interpretarlo a las dos bandas juntas A lo mejor La Redención y la banda de Rocío A los chiquillos también Y es esa marcha Claro, yo creo que es un momento Es la marcha, ¿no? Del lunes Bueno, Ale, ¿tú tienes algo de esta marcha para nosotros? Momento Isabel Gemio Tenemos un audio de alguien que te quiere decir algunas cosillas Que tiene que ver con esta marcha Te lo vamos a poner a ver Tú ahora nos cuentas quiénes y eso Hermano Qué palabra tan familiar, ¿verdad? Pero qué significado tan distinto para cada uno de nosotros En primer lugar Le voy a dar las gracias a la Josefita Por dejarme este legal de quererte a ti De poder llamarte el mal En nombre de tu marcha Lo llevaré por vida Otra no me queda Aunque de esto último sí que es verdad Que te tengo que dar las gracias Porque la verdad Llamarme Joana No me pegaba a mí mucho Tú fuiste el que me inculcaste En el sueño del lunes santo Y esa es una sensación maravillosa Esa que compartimos Yo me acuerdo cuando me decías Tengo un hueco en tercera para ti Vente, vente anda, vente Y ahí fue donde empecé Podía hablarte de todos los momentos que hemos vivido Voy a destacar las tardes en el Pedroso Con sus cuñas Las charlas en Chipiona Los estudios Un sinfín de momentos Que eso nadie lo podrá borrar Pero de una cosa Debo de darte las gracias Por hacer dos piezas musicales Que hacen llevarnos hasta ellos Tú sabes quién Esas dos piezas son la música de mi vida Así que solo me queda decirte Gracias Sigue tal cual Haciendo música Y alegrando a nuestros oídos Y a los demás Que lo ponga a la vida Gracias Los niños los han criado Mis padres mayormente ¿Quién era esta persona? Rocío del Cielo Rocío del Cielo Rocío, Rocío Tiene una banda sonora Para allá Para su vida Hombre Su padre Vamos Son vecinos De Son vecinos del bloque De mis padres De toda la vida De Vamos Nos hemos criado Ellos son más pequeños Pero sí que es verdad Que Ella es la hijada De mis padres Pero desde su hermano mayor Ella es la pequeña De tres hermanos también Desde su hermano mayor Ellos vivían en el primero Y nosotros en el tercero Ellos llegaban del colegio Y se vivían al tercero Directamente A buscar A mi madre Era La madrina La madrina La madrina de todos ellos Aunque no Digo Qué bonito Gracias Yo soy de la agrupación De la salud De Granada Y escucho los ensayos Y ahora nos pasamos ya Nos vamos al 98 Con la banda Más que asentar El paso ya Liando la parda Cada lunes santo Un estudio de grabación Más reguló Y en el 98 No sé por qué Eso sí que no lo Está mejor Que el primero Pero no Y una mujer Que también Nos graba Que le pide consejo También a A Pepe Torrano Pepe Torrano Se echa la mano a la cabeza Pero que vaya a hacer otra vez Y tal Y me imagino que sería Por algo económico Yo tampoco En esa época Tampoco llevaba yo ¿Dónde se graba eso? En Olea Picón Aquí en el Porvenir En el Porvenir Y hay marchas que hoy en día Esta redención por Sevilla Que es un himno Para nosotros La habéis vuelto a grabar ¿No? Sí Está Una de las que se recuperó Últimamente Bondá Que es Bondá Impresionante Por esa antiesperanza Que no se toca Pero que es una marcha Que también nos dio Una marcha con solo de cosnetas Ya más complicados No se toca Gran poder que va en el último disco actualmente se interpreta como clásico Ave María Guaraní y La Pasión La Pasión y Señor de los Gitanos Plaza de San Román háblanos un poquito de esa marcha que siempre ha habido Plaza de San Román Señor de los Gitanos Esa marcha es una marcha que nos llega a una melodía de su compositor nos llega a la melodía y que Rafa Vázquez y yo en aquel momento pues fuimos a la casa también a la casa nos has visitado tu casa con la música de José Ángel creo que era José Ángel Marto creo que era el nombre exactamente ni idea yo no me acuerdo ahora mismo y Marto de seguro la música la verdad que nos gustó muchísimo lo que es la melodía y nosotros vimos a bien el montarla para la banda hicimos otros arreglos y tal muy bonita y muy bonita una marcha que nos está solicitando mucho la gente ese es el vídeo que hay también donde puede estar en Botero o la revirada sí 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 es lo que siempre hablamos en el momento que ya tú coges hermandades te debes también un poco a esas hermandades y el título señor Logitano de Plaza de San Román eso de él eso de paréntesis a todos nos llegó como Plaza de San Román sí, sí es más en la partitura de los músicos tú la veías ponía Plaza de San Román a secar sí o sea yo cuando se ha vuelto otra vez todo esto de la marcha en ese año es que tú tenías que recuperar señor Logitano yo no recordaba qué marcha era claro qué marcha era yo nunca he hecho una marcha que se llame Señor de Logitano no lo recordaba claro ya por Plaza de San Román claro ya sí sí que es verdad que y la verdad que sí que no la piden no la están solicitando mucho ahora no la piden has comentado que que Pureza Antiesperanza que que es una precisidad de marcha dedicar a la esperanza de Triana la esperanza de Triana que tenía un solo complicado aquí ya se ve del todo tu uso tú tenías claro el papel que iba a tener la cosneta en la redención sí y además coetáneo a esa grabación para que haga un un impa de las dos hay una marcha que hace con su hermano Antonio que se llama está dedicada a la Fuensanta de Morón sí que hace un solo José María Sánchez Martín que lo alarga un minuto seis segundos ahí está la miquipédia que marcha esa Nazareno de la Fuensanta Nazareno de la Fuensanta de la Fuensanta de la Fuensanta ¿Cuál es la Fuensanta de la Fuensanta? ¿Cuál es la Fuensanta? ¿Cuál es la Fuensanta? Es que va a ser la Fuensanta que lo hace un minuto la Fuensanta sea y ahí es que el solo de corneta Alejandro Loira cuando la pongamos es que además así me lo hace un solista como Semari que ahí estaba digamos y es que dura un minuto y poco más, es que un minuto ya de solo de corneta, estamos en el año 98 aparte de un solo quiero que diga porque ese uso de la corneta al igual que antes destacado Puente de San Bernardo me gustaría destacar yo soy sevillano y soy persona de ya veo una revirada y al igual que se me caen dos lacrimones cuando escucho Macarena de Sebrián tras un palio y nada más se escucha las bambalinas parece que van metidas dentro de la marcha porque es así es un efecto más del momento los solos yo recuerdo me vi incluso en la cruz de guía de la Trinidad a las tres caídas abriendo paso en la Trinidad y recuerdo de que iba la gente a Julio Vera y sinceramente me encantan lo primero que me encantan soy un loco de los agudos un loco de los agudos me encantan y después que que lo que se puede expresar con la corneta un instrumento muy sevillano tan nuestro algo tan nuestro y tan bonito una trompeta lo oyes en una obra en una zarzuela en una obra clásica pero una corneta no incluso hoy en día que se toca la corneta también 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 muchas veces se echan incluso de menos esos sonidos añejos de corneta de aquellos a tubería ese sonido a tubería no quizás ese pero si había momentos en los 80-90 que había cornetas ya espectaculares muy buenos y que hacían solos que no eran tan perfectos como los de hoy en día pero que te transmitían 10 veces más que los de hoy en día de eso habla mucho Adolfo lo de Unidos Sevilla lo decía dice que la culpa la tenemos los directores musicales por exigirle por ejemplo a mi me gusta como toca tu Emilio a mis trompetas le digo que tienen que tocar como tú a lo mejor todos tocan muy bien pero se pierde esa personalidad que tú tenías y que por ejemplo Rul también tenías y yo a Rul le digo que toques como Emilio que toques como Emilio puede que toque como tú pero se pierde ese pellizco que había antes entonces Adolfo Castillo Castillo dice que la culpa es nuestra si puede ser claro yo por ejemplo en eso el sonido este que ya te digo de corneta si sonido a mi lo que me importa dentro de todo como cuando escuchas un cantador yo lo que quiero que me transmita o sea que yo te mire y que yo sienta claro a mi eso de ese tan perfecto y esas cosas como pasa aquí el triple que allí por allí escucha a la gente a Rambi y cuando llega una marcha siempre es con un solo de trompeta maravilloso imagino que aquí pasará igual cada vez que hay una marcha hay un solo porque claro está todo el mundo sabe que está Messi ahí para tocarlo y Cristiano Ronaldo el Guti tú el Muralla que hablaba antes aquí con todo el material que llega es con solo de trompeta y demás sin embargo cuando tú compones hace un guiño más a la corneta que es curioso eso sí pero vamos también a la trompeta se le hace muchísimo muchísimo guiño a la trompeta y tengo suerte de que está Guti de que Muralla que parece otra vez que está ahí buenísimo nos ha venido otra vez está Miguelito Pedro no sé hay mucha gente que hay muy buenos trompetas muy buenos trompetas aquí verá muy bueno lo digo desde los solos claro desde que de poder tú confiar en gente para que haga todo ahí va y que no se salen tampoco de la línea nuestra porque ya a lo mejor puedo tener mi forma de hacerlo pero es que ellos también van muy parecido a lo que ya había una anécdota muy curiosa de cuenta es cuando estaban tocando en casa Ricardo para el llamado y pasó un profesor de trompeta y se agachó así del sonido tan estridente y a partir de ahí quise yo que la trompeta y la banda fuera más es que tampoco una cosa es el sonido como estamos hablando y otra cosa es que te tenga que retirar para escuchar a alguien eso tampoco verá tú eso de la banda de Cristo tampoco me gusta nosotros nos dicen que toca hay muy piano pues acércate tío claro es que las marchas tienen piano y tienen fuerte es otro concepto y hablando de concepto ahora vamos a llegar al 2000 con el disco del sueño de la redención que ahí es cuando Yamilio dice este es mi estilo pero antes me has dicho eso Vicente Moreno siempre dice cuando tocas fuerte se enteran cuando tocas piano te escuchan las marchas tienen fuerte y tienen piano y el contraste incluso en el solo en el solo si tú haces un solo lineal te quedas igual tú te tienes que expresar es tu manera de expresarte es tu manera de hablar la hora de componer tú también tú sabes si tengo que hacer este solo no puedo llevar los trombones detrás dándome leña eso sí claro y eso es una lucha también de los ensayos para eso están los ensayos pero sí que es verdad que tú estás interpretando algo que no tiene letra claro muy difícil porque un cantador ahí tiene su letra encima además lo tiene que hacer bien pero tú con tu instrumento tienes que expresarle lo que tú quieres que llegue al público realmente primero te tienes que gustar a ti y sentirlo tú y eso es muy complicado y esa adaptación Emilio del Ave María Guaraní la hiciste tú la del disco es la primera vez que ya se interpreta con el solo delante y le digna totalmente a la diversión de Ennio Morricone de la película guardando su diferencia pero con la estructura completa era la que más se asemejaba en aquel momento a lo que es la versión muy bonita y las agrupaciones y la pasión también pasa igual tiene ya el extracto 100% fidelismo de la pasión de Juan Sebastián y venga nos vamos ya al año 2000 y empieza el disco con un solo de corneta por supuesto con un precioso hay que pararse porque ese disco yo creo que es donde Redención ya con letra de fuego en el pecho crea su estilo hazle la pregunta del millón otra vez que se habíamos hecho antes fuera ¿cuál? ¿por qué suena tan lento? porque yo lo quise no hombre no es una de las cosas que se pregunta el público yo lo respondo es una redención que se acerca más a lo que hoy en día estamos hablando del año 2000 y hoy en día parece que están reinventando esto en el año 2000 ya hay una vamos ya si Carrera antes también ya había hecho más una banda de Cristo no agrupación o cornetas y tambores sino y ahí ya nosotros lo que hacemos o yo la responsabilidad es mía si hay un fallo o no gusta por eso el fallo es mío yo lo asumo y se lo asumo delante de los músicos pero hay un cambio muy grande de una agrupación musical en el cual el papel principal pasa directamente a la corneta y quizás eso sea lo mínimo pero que también el tambor lo bajamos también el tambor es más grave siendo una agrupación musical y menos menos caja ¿verdad? menos caja bastante menos caja y siempre hemos intentado incluso hemos llevado alguna vez un caja nada más para las marchas igual que la banda de música lo hemos hecho en la calle han ido redoblando los tambores hemos probado de todo de todo y ahí ya hay un cambio total hacia la agrupación que yo quiero siempre respetando lo que venimos sabiendo de donde venimos tocando Puente de San Bernardo por supuesto eso no puede faltar eso no puede faltar Divino Redentor también y todo este tipo de marchas por supuesto porque también eso lo llevamos nosotros en la sangre pero además aquí hay esto y esto es lo que yo quiero estamos hablando que lo que te he dicho antes que muchas de las marchas que antes había sacado como San Román Sagrada Oración Angustia de los Itanos se relanzan con este nuevo sonido claro porque claro ya la redención de ese disco de la señora redención con su personalidad toca esas marchas que eran tan buenas con ese sonido hay mucha gente que las descubre ahí y hay mucha gente que abre los ojos que maravilla bueno pero en el disco eso no viene en el disco San Marcha no viene no pero ya en la calle estamos hablando de el disco pero estamos hablando de ese estilo de redención claro tú cuando ya le exiges vuelves a harta frecuencia vuelves con Pepe Torrano una exigencia máxima como suena yo también iba muy leñero en aquella época con más experiencia ya con más experiencia y sabiendo lo que ya con un grupo hecho con un grupo hecho sabía el corneta que tenía también porque es verdad te digo que el grupo de corneta era muy bueno pero había un solista el solista destacado por rego y sabiendo que él tenía que hacer al señor de la redención y que después venía también Cristo de la buena muerte ¿Hm? Cristo de la buena muerte hay que tocarlo de corneta claro que marcha como un piedra hay que tocarla y que viene Jesús ¿Está dedicado al Cristo de la buena muerte de los estudiantes o de la Iniesta viene de la Iniesta a mí es que la Iniesta me encanta ¿De ese disco con qué marcha te queda Emilio? Pues que ahí hay muy buenas es que el otro día escuchando tu dulce nombre ay esa es la que te iba a decir yo es que la esa está también en mi mano de las cinco preferidas ahí haces tú una pero escucha Jesús cautivo que también sé que es una de las tuyas preferidas sí, sí, sí correcto y ostras Jesús cautivo el señor de la redención lágrimas de Rocío Cristo de la buena muerte cuando se volvió a tocar en un Santa Cecilia que la recuperaste creo que 2008 Emilio en tu dulce nombre pero haces tú una cosa con la trompeta ya que para tener en cuenta y para ser desapercibido ¿no? hay un solo de de corneta que se contesta con la trompeta y tú con la trompeta no sé si llega ya al do sobre agudo sí, sí, sí en tu dulce nombre sí es que eso no también había que tocarlo pero con un sonido de una personalidad yo solo he escuchado aparte ahora Guti yo he llevado al lado a Miguel que lo tenéis aquí dale leña al Miguel yo he llevado al lado la pescita de fruta y no veas aquí y un pequeño caso que tenéis los dos tocando Miguel toca muy muy bien Miguel toca muy bien está Diego también es que antes no lo he dicho es que se me queda el nombre pero eso no me gusta decir nombre pasa que está un Guti está muy fuerte también nos ha venido un chaval ahora de otra banda que está tocando que es del conservatorio y toca la trompeta que es una maravilla entra con nosotros ahí en la primera voz y es una maravilla se ha convertido en una selección de trompeta selección nacional de trompeta la verdad que solista no nos podemos quejar porque es que también hay gente pidiendo paso atrás la fuerte para subir la ilusión tiene que ser claro y así que complicado y hay gente muy buena y con los conectas pues nos está pasando lo mismo hay grupos que dices te da ganas de trabajar y este disco que hemos hablado también da pie a tu faceta compositiva con la agrupación de Isla de León que le haces dos discos prácticamente enteros tuyos salvo dos o tres marchas y algún clásico ¿cómo llegas tú allí a colaborar con ellos? pues mira yo estoy en aquel tiempo estoy en en Ciudad Real fíjate como es con la cosa en Ciudad Real con la banda de Conecta Mole del Prado y estando un día ensayando pues me llamó su director Jorge un amigo mío de Isla de León muy buen tío más bueno que la más sigo manteniendo una amistad tremenda con él y con muchos de allí que me siguen viendo y nos dan un abrazo incluso tengo al solista lo tengo aquí que es Luis Molina está con nosotros otro gran trompeta otro mal que se me olvida el nombre otro solista de la banda y nada pues lo normal ellos pues ellos quieren seguir un poco el que me llama a mí es porque ve el espejo de la redención y quiere un poco y hacer en su banda a lo que se hace aquí a lo que se hace aquí y la verdad que allí hice muy buenos amigos y fueron unos años muy bonitos allí en la isla la verdad que sí ¿qué marchas destacarías de allí de Isla León que tú digas esta me gustan mucho Jóvenes Cofrades otra que has dicho tú antes Mi Cristo Redentor Jóvenes Cofrades es muy rocido el cielo ¿verdad? sí muy alegre una marcha muy alegre esta de Mi Cristo Redentor y el señor de la humildad también me gusta mucho de allí me gusta mucho eso también la de bulería de pasión que eso está en la cabeza y no se va ese ritmo melodía más sencilla no más que llega rápido hay otra colaboración tuya en Cornet y Tambores en Ciudad Real con la banda Nuestra Señora del Prado sí que le hiciste una marcha que se llama Triana Triana ¿no? sí sí bueno Triana con ellos hice varias marchas y Triana fue para ellos ¿cómo pasa esa marcha de si tú pues esto lo voy a montar también aquí? pues lo que estamos hablando es que yo no ser algo tan importante que no es una más que Triana es una de las marchas de redención más claro yo lo que veo que por ejemplo una agrupación en su repertorio clásico pues va a tirar por Ará Guardia Civil lo que había anteriormente Antonio Velasco y demás y una banda con el tambor pues va a tirar para la Policía Armada ¿no? pero lo demás ¿por qué no puedo tocar? ¿por qué no podemos tocar una agrupación una marcha o la Conectiva More ¿no? la armonía que tienen ya ¿no? sí, sí que son pues ¿por qué no? y Triana pues era oye me gustó ¿y por qué no? te apeteció y ya está para adelante y quedó de lujo y fue un cambio mira y había cornetas también que es eso siempre con los pies en el suelo siempre y sabiendo que se puede hacer si lo vamos a hacer ¿por qué podemos hacerlo? si no no se va a hacer y ya después también pues hay una época donde coetánea esto que estamos hablando ya 2002 2003 que compone Scalif de Dios y Tres Marchas Más para Sirineos de Cádiz ¿no? bien y Tres Marchas Más o hay una que es Caridad en tu Santa Cena para la estrella de Jaén sí una marcha que está en mi mano también que es Señor de Salvador para ese despojado de Jaén esa marcha de la que en su letra suena a redención esa de la que si sonara el lunes santo no pasaba nada había bandas que me decían quiero una marcha pero que sea igual que el Señor de Seguida no vamos yo te hago una marcha pero yo igual no, no, no es que quiero una marcha igual que esta y ahí también hiciste una de tus mejores marchas esa no está en mi mano esa está en mi corazón que es la que hiciste para Cristo la Veracruz del Vaita la Veracruz de Cristo hace poco ¿te acuerdas? sí, me la pasaste la partida sí, sí, sí ¿te encanta esa melodía del dúo? yo iba a Emilio cuando entré en Virgen de los Reyes me iba a su casa y me ponía tus marchas en encore y a lo mejor y a lo mejor me ponía una no voy a nombrar ningún compositor y digo no tiene ninguna Emilio ¿te acuerdas? que tú me ponías una de las estrellas de Jaén que tenía un solo en plan friki te la podría cantar ahora pero no no va a ser caso y disfrutaba un montón yo aprendí así viendo marchas ¿a ti te gusta mucho la parte del dúo de Saquizo para el baila? sí, sí, sí ahora que tienes aquí tú en tu fila directo ya sabes recuperala escuché otro solista otro solista yo he llorado con un encore de nota este tío con el Ami Santo Cristo que me lo pasó Maireles y yo cuando escuché eso en encore de estar en mi casa viéndolo no lo habían ni montado y yo me acuerdo que me emocioné y digo yo tengo que pelear por esto tío pero bueno nos hemos salgado a tu paso a tu paso se escucha silencio sí también y vamos a estar dando un saltito importante porque en el año 2005 ya la banda se le fue de las manos a este Emilio entre una marcha que sacaste un añito antes muy importante para ti que hace poco hemos disfrutado de un documental entero que por una cosa triste sacaste una joya cuéntanos un poquito bueno padre 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 y aparte padre es la marcha más complicada más difícil antes me has preguntado bueno y esto pero como te salía esto como te sale pues no sabe como sale y eso es lo que buscas en padre que sé tú tú expresarlo lo que llevas dentro expresarlo ahí y es muy difícil sería incapaz es algo inexplicable se cuenta pero no se puede nunca llegar nunca lo único que sabía que querías un solo y es más el día del estreno cuando tenía que hacerse solo la responsabilidad era si sale que salga y si no sale pues hasta aquí he llegado pero lo vamos a intentar y te salió de lujo muchas veces se me han ido notas por querer expresar tanto o sea de seguir yo hacerlo tan tuyo que se te ha ido las manos se te va una noticia con la leche pero bueno es lo que hay antes de esa marcha hemos dejado atrás vamos a por lo menos nombrarla Agonía en Gésemaní uff eso fue los años de Agonía en Gésemaní fueron tremendos además esas dos marchas Padre y Agonía en Gésemaní yo recuerdo una hermandad que nos llevó todo el camino Padre y Agonía en Gésemaní Padre y Agonía en Gésemaní y tú con el herpes más o menos pues yo estaba allí Emilio en el estreno de Padre y no la había escuchado y cuando la escuché y yo era un no había escuchado mucho ni nada dije hoy es un antes y un después aquí en la redención y así fue porque al poco pasaste de tocar en vuestro paso nada más a tocar en en Montesión y Bellavista ¿no? Bellavista sí Padre un antes y un después yo creo que era un camino ¿no? era un camino que ya venía desde el disco desde el primero con Cautivo en su Soledad desde el primero con Cautivo en su Soledad se ve lo que tú quieres realmente y además que en esa época ya hay pasa que hay muchas marchas de mucha calidad que a lo mejor al estar con Padre pues pero ese disco Aniversario de Santiago nos hemos saltado por ejemplo también Bendita Tú Eres es una marcha que la toca todo el mundo también y te queda alucinado Tú venías de componer menores flamenquitos elegantes ¿no? flamenco elegante cancadencia andaluza y eso y ahí vuelves a componer mayores como Rocío del Cielo ¿verdad? una melodía también preciosa Sí, tú eras quien está dedicada a la Virgen de Rocío también Hombre, por favor yo me creía que estaba dedicada a la Juncata ¿te acuerdas que una vez lo hablamos? Sí, sí vaya bacala y lo de Montesión ¿cómo sientas la banda Emilio? que una hermandad así más que así Montesión es muy especial ¿por qué? porque hemos hemos estado en la Cruz de Guía y nos hemos sentido parte de la hermandad Sí desde niño y volvés ya como adulto volvés como adulto volvés tras muchos jueves santos y a tocar a sitios maravillosos que hemos estado muchos años sitios maravillosos pero que tú ibas en el autobús escuchando el llamado de la salida de Montesión iba con la lágrima eso está ahí eso está claro y es volver donde quieres estar realmente entonces yo recuerdo el primer año vamos el primer año la salida yo no los músicos me miraban yo me puse entre medio de los trombones porque yo no quería ver estaba tan cerca el señor de la oración ¿no? y el año 2006 ya un tío más que he hecho ¿no? y yo recuerdo que se tocó orando Montesión para revirar yo no toqué ni el himno yo estaba llorando yo estaba en lo mío en mi mundo llorando y nada más mi hermano mi hermano mayor Miguel que venía por atrás y me hacía de vez en cuando la cabeza ¡pum! ¡Espabila! ¡Espabila! que ahora viene un solo ¿sabes? porque ese era su tema espabila que además era una narración por Sevilla que en algún tiempo estaba pegando muy fuerte y tal claro que la compusiste tú y recuerdo eso me acuerdo yo de estar me puse la trompeta en la boca para tocar para tocar solo sin calentar y sin nada y decidí yo estoy aquí en medio de la calle Feria el señor de la oración mi sueño tío el sueño el sueño era el señor de la redención no una que se había cumplido tocaba detrás cada año era maravilloso pero este sueño es el momento cuantos años de ese momento sí y tengo que tocar y tengo que tocar no podía ni de coña porque ya te digo venga a llorar venga a llorar yo me acuerdo cuando firmasteis vosotros ese contrato estábamos nosotros en Virgen de los Reyes juntos y llegasteis a la plaza San Francisco con la oración del huerto y eso fue bonito como diciendo aquí llega la banda ya de Montesillo yo me acuerdo Emilio que la gente en Virgen de los Reyes yo no sabía que las bandas se picaban yo cuando a mí me gustaban todas y en Virgen de los Reyes la gente se alegró de que una agrupación musical tocase detrás del señor de la oración hombre que es positivo ya que se cambiaba la banda pues por lo menos oye el cambio pasa como en Santa Genoveva una agrupación más nosotros ahí ganamos todo con el cambio de agrupación gana la música en sí la verdad que fue un momento muy bonito la gente de la banda gracias a Dios hace una banda tan familiar y que todos todos saben muy bien quién soy y cómo soy y la manera y tal cuando llegamos allí yo era incapaz de ponerme la trompeta en la boca la verdad que es uno de esos momentos que tú dices yo que tengo que hacer solo y a partir de ahí viene una época muy bonita para la banda porque yo es que te hablo de época bonita y te hablo de época bonita de siempre porque a mí la que más me gusta es la del Fajín tocaba pero yo me refiero por ejemplo esa primera salida de Montesión hombre eso es gloria a partir de ahí pues una revolución la banda crece porque evidentemente la banda crece el número de personas es que le estamos hablando yo entiendo a Emilio le estamos hablando de una época bonita y para él a lo mejor más bonito el Fajín Moral estamos hablando de que esto no, bonito es todo sino que es diferente la recompensa sí, claro la recompensa es lo que estamos hablando de tantos viajes a lugares maravillosos he tenido la suerte de conocer Jueves Santos yo también he tocado allí en Los Gitano y nos han tratado que es una maravilla como nos han tratado allí una maravilla de verdad de corazón espectacular espectacular a ti no te quita que tu ajena lo tuvo montado y que está saliendo el señor de la oración y tú te estás hartando y tú te estás hartando de llorar y ya está y es lo que hay porque es lo que tú sientes es lo que tú sientes y en Montesión eres más de Alameda de Ida o San Juan de la Palma de Vuelta soy desde que sale hasta que entra disfruto es un repertorio muy amplio muy bien puesto muy bien hecho muy bien trabajado y como músico te llena eso después te llena que estás acompañando a la hermandad por supuesto la calle Feria la Alameda de Ida es una maravilla después ese cambio de vuelta de tirar por San Pedro y todo eso también muy bonito bueno ahora tira por Santa Ángela por la Z de vuelta pero es espectacular y ese silencio cuando está entrando el Cristo y tú estás escuchando a los armados por allí es espectacular es que eso es Sevilla eso es la Semana Santa y le regalaste también de Rosario donde es espectacular le regalaste una oración por Sevilla después también y le regalaste tu voluntad ¡Gracias! ¡Gracias! que no marcha que me gusta mucho de tal del señor de la oración pero voy a insistir yo ahora en Wikipedia va a insistir en esos años tú imagínate lo que viene después voy a dejar para el final lo más me gusta pero extraordinaria con el señor de la redención bueno ante todo eso ese mismo año cogemos también Bellavista que yo no lo conocía yo no lo conocía lo de Bellavista Bellavista es maravilloso Bellavista llega allí es como si fuera la banda del barrio tengo varios componentes de allí pero aparte él llega allí tocando llega la redención para empezar la semana santa y esos nervios del primer día esos nervios y ese barrio de la salud esa marcha que hacen estos niños que no los conocen y su madre y de buena primera te hacen barrio de la salud y hacen un himno esos estrés de que se hacen primera vez en la calle cuando se toca por primera vez y como cuaja y ahora cada vez que vas allí tienes que tocar barrio de la salud y esos niños que quieran o no quieran han venido de tu mano porque han salido conmigo y tal y a partir de ahí extraordinaria del señor de la relación extraordinaria del señor de la salud y extraordinaria del señor de la esperanza y ahí ya muero yo y ahí ya es cuando yo me pongo nervioso solo tenemos puesto aquí en la escaleta como que se alinean los astros porque ya con la banda super asentada todo esta recompensa que estamos viendo todas las cosas que que pasan las extraordinarias son maravillosas las tres extraordinarias son porque creo que lo primero fue la del señor de la redención eso había momentos en el cual no veías al señor de tanta gente era increíble y ya ahí empezamos a vivir un poco lo que es el que va detrás con la camarita y el que bajas un solo y te tienes que ir ahí para atrás de la banda para que no te metas el móvil en todas partes ¿no? y maravilloso el rocío de vidrie que es el momento tan bonito que es uno de los solos uno de los solos que siempre recordaremos fíjate que es sencillo ¿no? que no tiene nada ¿y esto con qué es sencillo? sencillo para ti y los veintesos que tienes ahí al lado sencillo perdona a tu pueblo la selección sevillana de trompeta que tiene aquí el tío montada pero es eso ¿no? y tocar ese solo y lo que se expresa y qué bonito y lo que se expresa después la salida del señor de la esperanza que habla con Javi de Marto y tal y te explica más o menos pero cuando tú ves a liar al señor y te sientes tan tan parte ¿no? te ves tan vinculado algo que nace y es contigo sí, sí y aparte que ves al señor y te dice algo ese señor te dice algo y es tremendo te regalaste una joya que es Puente de Cedrón ¿en qué te inspiras tú para esa marcha? pues mira en las palabras de Javi de Marto hablando con él cuando yo solo había visto el señor en la salida extraordinaria y él me explicaba lo que quería ¿no? el misterio que quería la milagrosa y tal y yo la verdad que que mi sueño era la marcha en la salida y cada año pues cumplo ese sueño ¿no? porque es que el final eso era el paso romper yo lo veía en mi cabeza y si hubo hablado antes del tema costalero el principio de la marcha es un izquierdo además lo izquierdo lo izquierdo que da el señor ¿no? de tres metros es impresionante y claro en ese momento él me explicaba el paso y yo decía pues tiene que ser algo muy rompedor porque va a ser algo muy rompedor y la verdad que creo que va volvemos a tener ahí un dúo con esta trompeta también también refleja mucho tu música el harto de trompeta también antes del solo también es algo muy característico no vaya a decir que es sencillo por favor es muy bonito porque lo hago con mi mujer lo hacemos los dos ese alto ahora ya cada vez más lo hace Guti porque tú sabes que yo me estoy echando para atrás la verdad que cuando se han hecho tantas cosas y has ido solo con los helpes como decía Alejandro ahora uno disfruta disfruta viviéndolo de otra manera pero sí que es verdad que es muy bonito lo hago con mi mujer muy bonito hay una foto con mi mujer con el niño vestido de uniforme de la mano y el señor de la esperanza saliendo y la verdad que es algo que nos sentimos súper identificados y muy dentro de todo ahí estaba ya tú desatado con la trompeta en el año 2009 estaba en la banda en Virgen de los Reyes Padillas que era un trompeta que había sido vuestro y me viene un día porque yo estaba ahí enfermo contigo redención me encantaba lo que estabais haciendo cuando dividiste la trompeta en Fuerte y Piano que yo solo vi una cosa que me encantaría hacer y bueno estoy en ello porque entiendo que es algo muy positivo y me dijo Guillo escucho una marcha Emilio el Emilio está loco se lleva tocando un minuto solo un minuto ahí para rir 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 la luz de tu mirada me imagino si un minuto solo bajo lo de tu mirada es una marcha que se la dedicó es el primer regalo de reyes de mi mujer la marcha bajo lo de tu mirada de mi mujer es del grupo joven de redención y le tira mucho ella era nazareno de verde o sea ella venía detrás de la banda de nazarena y ella es la que pone el nombre y se la dedica a la Virgen de Rocío y eso para ti es una marcha otro antes y después no te puedo hablar de épocas bonitas es que para mi son todas todas bonitas y nos hemos dejado una extraordinaria atrás pues la de la Señora de la Esperanza y la Señora de la Revolución es espectacular pero nos dejamos la extraordinaria del Cristo de la Salud ese repertorio tan cuidado tan cuidado la responsabilidad cuéntanos cuéntanos cosas porque también hiciste una marcha cuéntanos cositas Cristo de la Salud una de las marchas más íntimas quizás yo te lo que te digo una marcha de muy adentro quizás no es la más llamativa pero hay que interpretarla hay mucha gente que no la había tocado que la ha escuchado y cuando se pone a tocarla y además esa marcha refleja lo que tú has dicho antes que muchas veces te dice una que se parezca pero hacer algo tan personal esa es la difícil claro y tan diferente y para ese momento mi amigo yo lo comparo mucho contigo porque tenéis una personalidad que banda que él interpreta suena a vosotros le pasa igual con una que tiene el Cristo de la Sangre y es igual no tiene nada que ver con lo que él tiene hecho y le digo esta es la difícil Cristo de la Salud creo que es la difícil y Cristo de la Salud aparte es la responsabilidad cuando Montesión nos dice nosotros pensábamos que íbamos a ir abriendo paso nosotros una banda con el tambor detrás porque estamos en Sevilla y en aquellos momentos por las connetas y tambores porque esto es lo aunque a mí me consta que la hermandad Lucho apostó mucho por ustedes sí, sí y la verdad que nosotros no tuvimos que dar un gran cambio porque al final lo que toca son corales y cosas que ya las incluso habíamos grabado porque es que es lo que nosotros realmente lo único que se le quitó el ritmo a algunas marchas como Salud de Montesión misma se tocó a paso lento claro por ejemplo Cristo de la Buena Muerte por una marcha que a lo mejor se interpreta después en Semana Santa poco porque quieren marchas de más guerras y tal y llega ese momento y dice tú ostras que voy a tocar Cristo de la Buena Muerte y es que voy a tocar Lágrimas de Rocío que es nuestro repertorio también lo bueno añadiste de mano a Magdalena Bendita Magdalena Bendita también además quedó muy bonita hay una revirada en castelar preciosa con Magdalena Bendita y sí que es verdad que es un poco nosotros porque sí, nosotros somos la banda de una oración por Sevilla pero Padre en ese momento por ejemplo como marcha o Cristo de la Salud o Cristo de la Buena Muerte ese tipo de marcha iban perfecta es verdad cuando nos quieren quitar las agrupaciones que no podamos acompañar un crucificado y lo preparar que estamos para acompañar ese tipo de de pasos yo me acuerdo que hace poco vivimos allí en dos hermanas un Cristo que sale en silencio y tocamos todas las bandas y las agrupaciones quedamos detrás magníficamente igual que una de Cornette yo recuerdo el año de la encarnación detrás del Cristo de la Sangre y me encanta además eso lo hablábamos en un ensayo anterior que hablamos de Santa Cecilia creo que fue que os exigía os exige un momento que tú dices mira tengo que exigirme un poquito más esa banda la encarnación la hizo por necesidad a Emilio era porque él lo sentía así claro pero es otro momento que le exige a él una parte del nueva y la banda y decía todo el mundo días después estuve hablando con Franci con Franci González Río y la había estado viendo y le encantó la banda y se la banda en su sitio metía como sonaba tan conjunta y tan le había encantado y la verdad que era lo que buscábamos es que el tocar cerca del diseño es que cerca del diseño porque es que yo no entiendo porque está el Carmen de Saltera que da la amargura y está el Carmen de Saltera que toca la magarena claro ¿qué pasa? que una agrupación no y está la cigarrera de carretería de San Gonzalo por supuesto también una agrupación es exactamente igual puede ir perfectamente estigmatizado un poco es que estamos hablando que los 80 finales de los 80 casi todos los crucificados miércoles santo es que ahí están los vídeos la C con agrupación San Bernardo con agrupación el buen fin con agrupación nosotros en el año 88 tocamos la cruz de guía de la C iba a San Julián detrás por eso digo que eso es una cosa nueva ¿quién se lo había inventado? queremos saber aquí si sabéis quién ha inventado eso de que las cornetas y tambores para el crucificado y la agrupación no decídnoslo vamos a ir a hacer un ensayo y a mí me encantó tocarle pescador de hombre por ejemplo al Cristo de la Salud claro que sí Cristo Vinci pescador de hombre yo vi mi pescador que fue por Santa Marta ¿verdad? sí en el revirado amor de Dios y antes tocábamos también la marcha Gran Poder también yo fui casi todo el tiempo escuchando y fue precioso me acuerdo Iván ahí que me escribió por Messenger porque estaba dándole vuelta al solo y yo lo trabajaste y tela él estaba rayado con hacer ese solo que quería cambiarle un poquito para darle un pellizco se trabajó mucho igual que se ha trabajado aquí se ha trabajado con todas las hermandades para intentar que cada hermandad tenga su sello y después también la imagen Emilio ese crucificado de Ortega Brug espectacular espectacular y también fue muy familiar después también en el martillo para Corredera aquel día claro he nombrado a Iván también has tenido que hacer marcha que ojalá no hubieses tenido que componer nunca ¿verdad? hay una que tiene que ver con esa familia cuéntanos un poquito en tu memoria José Ángel es el hermano de Iván de Rafa que era el antiguo directo de la banda fallece en un accidente de tráfico y se en tu memoria además solo en tu memoria estaba para que lo tocasen ellos iban con la corneta y Rafa con la trompeta y lo hacían le echaban valor ahí sí le echaban valor el disco que llega incluso lo grabaron que estaba Rafa cansado venía de trabajar todo el tiempo y para grabar solo yo que tú eso lo haces en un momento no sé que no lo vas a grabar lo grabas tú que queda ahí por la historia ese disco es el que hereda digamos todo todo ese momento que estamos hablando es el disco del 30 aniversario que está en la marcha Redención ahí va que se hace para la salida que hemos hablado se estrena ahí también detrás del Señor de la Redención está en tu memoria en tu memoria en tu caminar que también es otra marcha que marca también otra época pero que va por el mismo camino yo creo que es la misma línea avanzando poquito a poco el deomeñique es esa en tu caminar en tu memoria son marchas también que van ahí que caben en cualquier momento de justificado un misterio da igual lo que sea que caben en cualquier momento que sea novia novia no no y ahí es donde tú compones también una marcha de ordinario propia pues esa época sí llegaba a ser ese disco está en ese disco ¿cómo se te ocurre también eso? antes con que solías llegan para esa calle a los sitios antiguamente tocábamos la oración en el huerto lo típico el popi el pepe lo típico y compones una y se compone para vamos el llegar a la redención está hecho para la calle Santiago sí está hecho para llegar los lunes santos pero claro cuando tú lo haces se ha interpretado en feria ¿qué? se ha interpretado en calle Feria también se ha interpretado en Bellavista en Bellavista claro pero claro se hace en aquel momento se hace para para el que teníamos también mayormente y la verdad que cuaja bastante es el momento grande del lunes santos yo creo los músicos están deseando esa ilusión y esa estructura así como un poco de marcha de banda de música de palio con el fuerte bajo también la gente yo creo que disfruta tocando eso sí y le compusiste también otra así a esta banda tío de Carcahuay Los Dolores y también otra es una cosa que también se ha extendido yo he hecho un montón porque me lo piden a algunas bandas oye una como llega la redención porque es algo también muy originado oye de vamos a llegar con una propia ahí también sacó Barroso Toque de la Carzada se fue la época de que empezaron a pero esa esa a mí me suena a lento toca rápida pero esto que hizo Emilio me suena a triunfar o sea de que yo lo escucho de lejos y me quito el medio me he hecho para que venga la banda de llamadas si Carcahuay también también se le hizo un disco completo a la banda de Carcahuay a Los Dolores ahí ahí tengo también una gran amistad con con su director es más cada vez que puedo me escapo esa es la que está dedicada a tu marcha a Redención a Tus Dolores Redención a Tus Dolores es el hermanamiento de las dos bandas y cada vez que podemos nos escapamos la familia allí incluso bastante músicos de la banda Casa Rural nos vamos allí juntos y estamos allí con ellos porque hay una relación maravillosa y Pepón que es el director su padre te voy a contar una anécdota graciosa la primera cuando me conoció a mí yo bueno me conocéis de siempre yo siempre he ido siempre atrás incluso en los conciertos me ha gustado meterme muy para atrás porque con la gorra en cajeta para que no me vea nadie escondido y después el padre ya estaba en silla de ruedas al pobre que era el hermano mayor de la hermandad y cuando me conoció me dice fíjate tú que cada vez que salía el tío este que tiene con la cara medio tonto me decía haz un solo y revolucionaba a todo el mundo así un solo revolucionaba aquí a todo el mundo y ahí fue cuando yo conocí la banda de Carcahuay hace muchísimos años sí porque la verdad que siempre yo que te he conocido porque cuando al baile vamos a pedirte cosas y demás siempre has sido un caballero Emilio eso siempre lo hablan de ti como músico como persona mira tengo una cosa de esa que nos dice nuestro amigo Rul que dice cómo se puede tocar también la trompeta y a la vez ser tan humilde y buena persona muchas gracias Juanma bueno la trompeta regulada hasta ya deja no hombre no la trompeta no lo de buena persona yo intento ser persona cuando me tratan bien intento tratar bien también me enfado y yo soy una persona como cualquier otro yo no creo que tú yo no te conozco no te imagino te enfadado Emilio sí me enfado y se pueden perder para todos yo creo que todo el mundo tenemos derecho a perder los papeles que todo el mundo tenemos pero sí que es verdad que intento ser intento ser persona no hay buena ni mala sino persona y que lo que me salga es lo que suelo decir incluso me ha traído problemas con bandas que dirijo porque si eres eres malo yo te lo digo directamente o sea y eso hay personas que yo no te voy a regalar el oído con con nada dentro de mi timidez y todo si te tengo que decir lo que no me gusta yo voy y lo digo directamente o sea no me caso con nadie eso también me ha traído problemas verdad claro que no es solo pues muchas gracias yo soy de la redención y escucho el ensayo estamos en 2010 y en esa década la empezáis también dando otro pasito fuerte porque hay una hermandad que decide cambiar de banda y es nada más y nada menos que San Esteban eso también supongo que para vosotros es más recompensa todavía sí la verdad que es un momento es otro momento bonito otro momento bonito que también refleja en tu música se refleja en la banda señor de San Esteban una manera la verdad que fueron muchos viajes hacia la ventana ¿no? porque quería hacer algo personal quería hacer algo personal y San Esteban es algo muy personal mío señor de San Esteban muy tú también otra vez ¿verdad? con mis cosnetas súper agudos súper súper y la verdad que es un momento muy bonito muy bonita yo estuve en el estreno lo disfruté lo disfruté mucho aparte Faltanza ya ese día Cigarrera ya Yardioni no me puede reñir ya caducado ¿no? ya eso ya no y el solo también acabando ya en un do en un do en un solo me encanta me encanta ese solo en la entrada de 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 Montesión del año 2017 con la Segut y allí y me encanta aparte de la suavidad que tiene tocando ¿no? y como interpreta ese momento la plaza aquella más impresionante en silencio y tal es muy bueno muy bueno con la Segut que bien hablanos un poquito de esta última época de nuevas composiciones que son más distintas más imprevisible quizás con que te quedas de esta última época hay personas que ahora lo que veo más es que quizás lo veo en general que lo que se hace quizás se le presta más porque ya está todo muy bombardeado saca una marcha cualquier banda de cualquier sitio y hay estas 20.000 reproducciones en Youtube y la ve todo el mundo de lo mío último la última un ángel apareció que es la marcha también a Montesión dedicada a mi hija, el nacimiento de mi hija sí me encanta el solo de trompeta me hubiera encantado hacerlo como aquellos años pero bueno ahora tengo otras funciones y tal y me encanta y demás la parte círculo de pasión creo que ha tenido muy mala suerte porque solo se ha podido interpretar en una semana santa y donde estaba puesta en campana ese día llovió y no se pudo tocar que era un momento importante que era Jueves Santo sobre el ángel apareció tienes tú algo por ahí ¿no Gemio? sí, mira y a Isabel Gemio otra vez te vamos a poner una cosilla hola papá soy Emilio me encantan todas las marchas que compone sobre todo Rocío del Cielo y es aquí tu hijo te quiero mucho un besito hola papá soy la Jella a mí me gusta una Jella apareció me gusta jugar y tontillo a pilla pilla te tengo mucho yo ya te imagino los días que no hay ensayo cuando al pilla pilla Emilio se te saltan hasta las lágrimas los hoyos te tienen la verdad que te secan pero después los escuchas y es que es muy grande es otra otra historia es otra historia totalmente diferente no es mentira tiene las lágrimas saltadas normal que luego saquen las melodías ahora cuando llegue a casa le des de comer y descansa un rato haz un marchón y ya está ayer mi mi niña cuando llegamos del colegio la puse estaban los dos comiendo y tal y me dijo papá a mí la marcha la marcha no la canción que me gusta es esta y me señaló que estaba pasando el hermano una cosa círculo de pasión que está el vídeo montado que salen imágenes del señor y van saliendo bastantes cofradías y tal papá la canción que me gusta a mí es esta dice el señor el chico toca el piano con seis años el tío que es un máquina y la trompeta la trompeta es un fenómeno si el lo que ha vivido Emilio es muy bueno con la trompeta es muy bueno pues mira que tenemos una última cosa bueno pues que comentarte que comentaros de Emilio bueno pues en primer lugar que me siento muy muy orgulloso de de su trayectoria tanto personal como musical bueno que hemos vivido montones de anécdotas juntos pues imagínate en 26-27 años que yo he estado tocando pues hemos vivido junto a él pues montones de anécdotas juntos y muchísimos recuerdos preciosos ¿no? siempre me quedará el recuerdo de muchos lunes santos y sobre todo también un recuerdo muy bonito que fue la primera salida de Montesión el primer jueves santo que creo que fue muy muy emocionante también por lo que significó para todos y en especial para nosotros ¿no? que estábamos en ese momento a la cabeza de la dirección de la banda ¿no? en fin pues nada desearle a Emilio que siga componiendo mucho tiempo como lo hace con humildad con sensibilidad y que nos siga haciendo disfrutar durante muchos años de su música un fuerte abrazo para todos el gran Miguel tu hermano ¿no? tu hermano mayor ¿sigue tocando o ya no toca? no, ya no toca no sé si volverá ahora ya después ojalá también con el trabajo y tal y demás se quiere casar también que ya es hora que se case y no sé si volverá ahora yo sé que hombre él sigue sintiendo esto como como si estuviera dentro él no le hace falta tocar ¿no? son muchos años y él ha estado en la dirección durante muchos años y siente mucho esto la verdad que hombre hemos discutido mucho muchísimo en caso él tenía un punto de vista sobre lo que yo siempre he tenido la idea muy clara de lo que yo quería con con la con la agrupación yo siempre he tenido creo que que esto es una banda de música y se debe de apostar principalmente por la por la música él tenía otra manera muchas veces de de y en casa pues con un padre con mi padre comiendo y tal que no que tú no tienes razón que no él se enciende mucho más que yo yo soy una persona más tranquila yo no soy yo soy de otra manera somos diferentes somos hermanos nos parecemos mucho mucha gente me dice yo te he visto no era mi hermano los dos también estamos por arriba corto y tal pero sí que es verdad que 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 hombre que desde el cariño siempre para nosotros esto tanto para Rafa para Martínez Mariano gente de muchos años esto ha sido nuestra familia hemos crecido aquí juntos nosotros dejamos nuestras amistades nuestras amistades son estas hoy en día las amistades que tengo son la gente de la banda y con la gente que es algo el grupo de amigos tu mujer la conociste en la banda o la hermandad y demás claro y mi vida es eso claro y es eso y mi niño mi niño si íbamos al centro pues papá vamos a ver al señor papá vamos a ver y los que conoce son porque él ha tenido la suerte de hacer la campana detrás del señor de la oración por ejemplo ha vivido cosas con la gran cortada que son bonitas y la vida es una familia y todos hemos dado mucho y él ha dado muchísimo muchísimo la redención muchísimo muchísimo estoy editando el episodio que por cierto he puesto el incienso de vainilla que me he pasado aquí no no veo prácticamente si miro el reloj no veo no veo la hora y hay dos cosas que no nos dieron tiempo hablar y aunque podemos hacer otro episodio más adelante no quería no quería dejarlo una Emilio es por qué y cuándo decides lo de dividir la trompeta primera en dos voces en primera piano y primera fuerte cómo distribuyes a la gente porque también supongo que al principio tendrías dificultades a la hora de que a lo mejor la primera piano era poca gente y en algunos ensayos bueno cuéntalo tú mejor que seguro que lo dices lo dices mejor y que en que influyó musicalmente eso si fue positivo si fue negativo cómo lo aceptó la gente cuando hicimos el cambio en la banda llevar dos voces de primera dos voces de primera bola primera piano fuerte A y B como lo queramos llamar pues fue nada más para ganar en calidad en calidad porque una trompeta primera estaba en todo momento con con tocando la melodía y tocar 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 llegaba el momento en el cual el sonido no era claro no era claro y lo que se buscaba era una calidad de sonido que entre entre fresco emita bien el sonido sea agradable al oído de otra persona que no vayan super asfixiado y también pues el tema era que cada vez se interpretaba más marchas en la calle entonces no era lo mismo llegar a una entrada por muy sencilla que fuese en las marchas o da igual o sea la persona la persona que te está tocando la melodía no puede ir regular no tiene que ir que cada vez que entre a tocar el sonido sea bueno y que llegue y que exprese lo que tenga que expresar y esa fue por eso fue hacer los dos grupos teníamos teníamos el ejemplo en las bandas de con el tambor que nos llevan bastante tiempo de la banda de lanto vamos porque ellos llevan la primera piano la fuerte creo que también llevamos otra boca en la quinto cada banda la llama de una manera pero sí que es verdad que le da muy buen resultado y ese ejemplo era el que yo tomaba una melodía de BDI también repartía para que cada vez que un grupo entre suene bien y suene como debe de sonar en la calle y por último y por último también quería preguntarte por una marcha que sé que es muy especial para ti y que tiene tanto de carácter personal que creo que ninguno somos capaces de entenderla hablo de Madrecita del Espino cuéntanos un poquito lo del nombre y sus estructuras porque creo que algunas de las partes eran cantos de tu madre cuéntanos alguna cosilla de eso Emilio Madrecita del Espino es algo muy especial es algo muy especial y muy mío es algo una marcha que yo quería recordar a diferencia que en padre Madrecita del Espino ya me llega en un momento bastante más más maduro y entonces con padre me costó mucho por el tema de mi padre la inmadurez y uff y saca todo eso hacia adelante y tal y era un momento muy triste mi madre era una mujer que siempre tenía una sonrisa en la cara y yo quería que fuese algo alegre por eso la introducción de tanta alegría los cambios de tono era mayor y tal y después pues también al igual que en la marcha anterior padre pues también quería hacer algo de solo especial para ella entonces entonces pues sí que es verdad que el primer solo que viene ese solo pues quería hacerlo como si fuera una nana no es que ella me cantase a mí esto ni mucho menos sino que yo quería que fuese un solo como una nana y de recordar a mi madre de recordar mi infancia y de verla y sobre todo transmitir alegría con la marcha con la marcha que es lo que lo que intento la marcha que tiene sus altibajos también porque van a tonos menores de buenas a primeras porque hombre claro también siente cuando se pone a madre se siente muchísima pena es algo que no se puede expresar pero ahí quería yo quería recordarla con alegría y con esos momentos de pena también que cuando te falta como da igual lo temprano que quedemos al final siempre nos coge el toro las preguntas que quedaban por hacerle que nos habíais puesto en las redes sociales hablamos con Emilio para hacerse la por por whatsapp aunque nos has contestado por nota de voz y así hemos hecho así que vamos al lío nos pregunta Capillo Gofrade por instagram dice Emilio ¿cuánto tardas en componer una marcha habitualmente? un saludo a los amigos de ensayo y enhorabuena por la labor que estáis haciendo bueno muchas gracias Capillo Gofrade no tengo un tiempo estipulado en una composición hay composiciones que tardo bastante bastante en hacer y otras que salen que salen solas no la verdad por ejemplo tengo Angustia de los Gitanos que es una marcha que hoy en día se sigue interpretando bastante y que en su día salió en dos horas en dos horas estaba hecha la marcha ¿no? Barba Pascualto dice Buenas tardes ¿qué es más difícil la composición de una marcha? ¿el solo o el equilibrio de la armonía con la melodía? un fuerte abrazo para mí es más fácil para mí es más fácil hacer un solo o una melodía bastante más fácil que todo lo de todo lo a base que lleva después ¿no? después se tiene uno que meter en faena de verdad y expresar lo que quiere ¿no? con eso con los acordes y buscar correctamente lo que es todo ¿verdad? la melodía sale y surge en cualquier momento sin esperarlo también referente con la composición nos dice Dani 07 barra baja a través de Instagram Emilio ¿en qué te inspira a la hora de componer una marcha para tu banda? realmente pues según según la marcha o según lo que quieras ser hay momentos y momentos diferentes de tu vida por ejemplo si nos ponemos por ejemplo Señor de San Esteban pues era di bastante vueltas hacia la ventana del Señor a verlo a ver que me que me decía ¿no? hasta que la hice Punte del Cedrón por ejemplo era sobre lo que me contó el hermano mayor de la hermandad ¿no? de los sueños que tenían con el gran paso que estaban realizando el Señor de la Esperanza y todo ¿no? y pues esa pues fue sola otras simplemente han venido más libranos del mal por ejemplo recuerdo estar dormido y estar soñando con esa melodía ¿no? y el Señor de la Redención dando la revirada entrando en campana era un sueño me levanté me desperté y corriendo la canté en el móvil para el día siguiente ¿no? trabajar no tiene no hay unos unos cánones ¿no? y ahora y ahora algo de lo que tú hablaste al principio del episodio Tatopá Sevilla arroba Tatopá a través de Twitter supongo que es un excomponente de los más antiguos de la banda dice muy buenas Emilio sé que tus inicios fueron más en un entorno de familia que de compañero esto ya nos has hablado tú hoy ¿cómo de difícil es hoy día mantener ese sentimiento debido a la multitud de componentes y lo que ha cambiado la vida y las personas desde que nosotros empezamos un abrazo amigo las generaciones han cambiado bastante nosotros cuando comenzamos éramos un grupo de amigos que íbamos junto a todas partes 30 músicos una familia todos con nuestros padres viajaban con nosotros muchos de ellos era todo muy diferente hoy en día muchos de los componentes ya están en el conservatorio quieren ser profesionales de hecho es que todo todo ha cambiado mucho ese sentimiento de unidad aunque lo hay pero es muy diferente antiguamente quizás era todo más amistad y quizás lo que menos importara sería la música incluso hoy en día es totalmente al revés hoy en día se trabaja muchísimo la música por mejorar y es muy diferente es muy diferente una banda de aquel momento de aquellos momentos a las bandas actuales en general elmeni arroba angelfo16 a través de twitter te pregunta que él sabe que estás maquinando algo dice yo sé que algo estás maquinando en tu mente seguro vas a hacer una marcha dedicada a los músicos y hermandades por todo esto que habéis pasado durante la pandemia ¿quién te gustaría que nos contratara para martes o miércoles? supongo que esto es un componente de redención te quiero un montonazo Emilín y te echamos de menos marcha dedicada a los músicos a las hermandades por la pandemia ahora mismo no tengo nada pensado ni mucho menos así que es verdad que hay una marcha compuesta pero que no es en concreto ni a la pandemia ni a los músicos no lo veo ahora mismo eso y sobre quién nos contratará el martes o el miércoles santo la verdad que ahora mismo hay muchísimas ofertas pero creo que lo importante ahora mismo es salir todo bien de esto que estamos pasando una vez que volvamos a ensayar a reunirnos todos y se pueda trabajar en condiciones pues ver que que haremos realmente ¿vale? no hay más no tampoco no es una preocupación ahora mismo Julia García arroba Julia Garca en Twitter dice buenas tardes ¿tiene alguna composición en mente para M Redención? un fuerte abrazo la gente quiere que componga Emilio tengo una composición terminada ¿vale? dedicada al fallecimiento de de un amigo un componente de una antigua agrupación musical que yo no sigo siendo el director musical el hermano del director y la verdad que es una persona con la cual guardo una gran relación con con la familia una muy buena relación con la familia y es una es una marcha que está hecha desde intentado meterme dentro de del dolor de de la madre de esta persona y de su soledad y ese momento y una marcha muy sentida y tal pero claro la marcha está hecha todo está hecho y ahora solo queda que se apruebe en la redención ya eso ya no no depende al 100% de mí Macarena BP arroba Maraquena con K en Twitter pregunta ¿con qué marcha te imaginas la vuelta a la normalidad? ¿cómo de difícil se hace intentar mantener la ilusión de los componentes por la huerta tras casi un año sin actividad? lo primero va a ser en el momento que estemos cuando nos volvamos a juntar veamos el nivel en el cual estamos y el tiempo que tenemos de ensayo hasta preparar un primer concierto y tal pero sí que es verdad que me gustaría mucho que la primera marcha que interpretase la banda fuese Revención que es una marcha que está dedicada a la propia banda a la agrupación y me gustaría porque yo siempre le digo a ellos que nos debemos una porque esto fue visto y no visto de estar todo el año juntos ensayando y de vernos viajes veníamos de tocar en Pedrera este fin de semana el anterior habíamos estado también tocando fuera en los corrales creo que fue y veníamos de viaje de tocar de estar juntos de convivencias y tal y de buenas a primeras todos fuera todos fuera nos dejamos de ver mantenemos la comunicación claro está la semana santa lo pasamos muy mal pero unidos dentro de lo que cabe estuvimos bastante unidos pero yo siempre le he dicho que somos los músicos que el señor quiere que estemos aquí y que nos debemos una todos todos nos debemos una y creo que la marcha primera sería la marcha que está dedicada a ellos a los músicos que es Revención creo que sería lo más significativo tocar nuestra marcha la marcha de los músicos y sobre todo poder estar juntos no sé cuánto podemos estar juntos pero no sé cuánto cómo volveremos ni cómo será la vuelta pero sí que sería muy significativo para mí eso y para la última he dejado una que creo que es la más importante joaquín fernández arroba trompeta 84 a través de twitter te pregunta dice hola a todos ¿qué consejo le darías a una banda pequeña de pueblo a la que pertenezco para retomar el trabajo? ¿cómo reiniciar el ensayo? ¿motivación? orientación después de un año parado me asaltan un montón de dudas gracias por todo ¿qué consejo le daría yo a una banda pequeña? el mismo que le daría a una grande ahora mismito debemos de volver con los pies en el suelo sabiendo que llevamos mucho tiempo sin poder estar juntos sin ensayar entonces hay que ir poco a poco hay que volver atrás empezar poco a poco a coger a coger una base a sentarnos otra vez que eso suene un conjunto porque ahora mismito pues claro todo eso se va perdiendo se había ganado muchísimo y hay que volver poco a poco con los pies en el suelo pero da igual la banda que sea o sea todos debemos de empezar desde desde cero con los pies en el suelo y sin hacer locura porque en todas las bandas habrá gente que haya estado o bien porque estudia o bien porque este tenga más tiempo libre de la cuenta y habrá gente que venga que parezca que no que no ha pasado el tiempo por él viene de la misma forma pero no habrá un gran grupo que no y claro eso hay que asentarlo y hay que llevarlo muy bien trabajado muy poco a poco sin locura y sobre todo eso con los pies en el suelo y y con muchas ganas de trabajar ¿vale? porque la motivación yo creo que que en dos días de ensayo la gente va a estar súper motivada la verdad que hay muchísimas ganas de volver ¿no? pero hay que trabajar así poquito a poco yo soy de la PIDAD de Miguel Turra y escucho el ensayo bueno Emilio has estado a gusto muy a gusto yo he confesado que esto lo graba con una ansiedad terrible porque tienes tantas cosas que contar llevamos dos horas ya grabando y tío quiero que sepas vamos por mi parte que eres grande tío eres yo compongo gracias a ti por tu forma de componer somos fan tuyos y de verdad muchísimas gracias que te mereces lo mejor y eres muy joven a pesar de todo lo que has hecho esperamos que quede mucho Emilio mucha redención esperemos y mucha música pues yo lo agradezco mucho que habéis contado conmigo y tal y hombre que os aprecio mucho y que os vaya muy bien a los dos cada uno en el FIME ojalá lo importante es que estemos bien hoy en día me dicen y yo porque no lo importante es que estemos bien de salud que nos podamos volver a ver todos eso es lo importante da igual uniforme pues nada yo soy Alejandro Blanco yo Miguel García y yo Emilio Muñoz Serna y esto ha sido el ensayo que nos vemos en el próximo Gracias por ver el video.